Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Oh, man, that fucking freak up on stage. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Hashtag de 2024 Pop Radio Te habla Diego de acá en Montenegro de Calcielo de Pulido. Te escuchamos todas las noches acá trabajando. Hola, buenas noches. Quería contar mi historia. Yo soy Bruno de Ceiza. Vivo por los bosques de Ceiza. Les quería comentar. Yo regreso a vivir con mi padre por un tema de salud que le agarró Alzheimer. Y él nombraba que había una mujer. Ahí está la chica. Ahí está la chica. ¿A dónde, papá? ¿No? Ahí está la chica en el árbol. Está la chica en el árbol. O está la chica sentada acá. Bueno, yo había una pieza de la casa que no podía entrar, que me sentía muy incómodo. Y de repente una noche yo me quedé solo. Mi padre se fue a la casa de mi familia. Yo estaba con unos amigos. Me quedé toda la noche sin dormir. Con mis amigos. Les comenté de la situación. Que había una pieza que no podía entrar. Y de repente escuchamos un grito a eso de las 8 de la mañana. Un grito muy fuerte, desgarrador, que venía de adentro de la casa. Y de adentro de la casa no había nadie porque nosotros estábamos en el quincho de la casa. Entré a la casa con un palo, muy asustado. Mis amigos también vinieron atrás mío y no había nadie adentro de la casa. Yo sentí que ese espíritu de esa mujer se había marchado y dicho y hecho. Yo en base a eso hice un ventanal, porque a la pieza no le entraba luz a esa pieza. Y le puse un ventanal en el techo. Y el grito fue un grito desgarrador, fuerte, que vino de adentro de la casa. Y adentro de la casa no había nadie. Quería contar mi historia. Esa es una de las tantas que se puede vivir acá en los bosques de Seiza. Saludos a todos y éxito. Hola Héctor, mi nombre es Washington. Te escucho hace seis meses más o menos, conocí la radio. Y muy bueno todo lo que cuentan. Y tengo una historia paranormal que... Tengo dos en realidad, pero bueno, una es que una vez escuché que hablaban del sueño inducido o algo así, ¿viste? Y me pasó que estaba con mi novia. Bueno, nos acostamos a dormir y yo en el sueño estaba durmiendo y soñé que estaba cocinando. Entonces estaba en la cocina, ¿sí? Y bueno, cocinaba, qué sé yo. Y de golpe sale del baño una mujer. Yo pensé que era mi novia. Y cuando me di vuelta era una mujer, pero no tenía cara. Era como que todo el rostro era piel. Entonces cuando me di vuelta, me asusto y la agarro y le digo, ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Me asusté, ¿viste? Fue una pesadilla más que un sueño. Entonces le digo, ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y de golpe me despierto y estaba agarrando a mi novia del cuello y mi novia me decía, pará, pará. Y yo decía, ¿Quién sos? ¿Quién sos? Es como que... Y ahí, ¿viste? La solté y dije, ¿qué pasó? Fue muy fuerte. Y encima, bueno, cuando me volví a dormir, bueno, le conté lo que soñé y cuando me vuelvo a dormir, me pasó otra vez lo mismo. Y justo en esa casa donde yo vivía, había un cuadro que había dejado a la dueña anterior, que era un cuadro grande de una mujer tipo calavérica que lloraba sangre. Y era como que me miraba, ¿viste? Fue una cosa medio extraña. Así que, nada, esa es mi historia paranormal. Hola Héctor Rosy, ¿cómo estás? ¿Todo bien, amigazo? Yo te sigo desde 2015. Me acuerdo que estaba viviendo en Gutiérrez, atrás de la casa de mi hermana, y escuchaba la radio, la paranormal. Y así te seguí sucesivamente, te seguí, te seguí. Después te sigo en Bebana. Y ahora te sigo de vuelta. Así que, te sigo hace varios años atrás. Así que, no cambie nunca, Héctor, y aguante la noche paranormal. La pop. Aguante la pop. Si somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Abrazo, Héctor, querido, amigazo. Lucho de Banfield. Ahora me encuentro en Banfield. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Habla Walter. Hola, Walter. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bienvenido, no. No, ya me comuniqué con vos cuando estabas en la 95.5. Ajá. Y habíamos quedado en hablar de otros temas. Cuando yo era joven, te voy a contar cómo fue. Yo habré tenido unos 20 años, más o menos, alrededor de esa edad. Tenía motocicleta, una moto. Y yo volví a casa un día a la noche. Y se da la casualidad que del otro lado, o sea, de la otra mano, venía mi tío a la misma casa. Y yo vi cruzar una persona, vestida de negro, de la casa del frente, era una mujer porque vestía con un vestido negro. La vi cruzar hacia mi casa. Mi casa es una casa grande, digamos, que tenía un buen patio y un jardín a los costados. Y en el medio estaba el camino para llegar a la casa. Y mi tío era hermano de mi mamá. Entonces nos juntamos en la puerta, como para entrar las motos, y yo le pregunto a mi tío, ¿vos viste algo? Y él me dijo, ¿vos también? Entonces agarramos las luces de las motos y empezamos a buscar a ver si esas personas estaban en el patio o estaban en el jardín, en las inmediaciones de casa. Y... Oh, sorpresa nuestra, no había nada. Y había una gran higuera que dominaba todo el patio, donde he jugado muchos, muchos años, de lo que sea que era. Y... Bueno, pusimos las motos donde las guardábamos habitualmente, y mi abuela, a eso de las 5 o 6 de la mañana, nos despierta diciendo que había una persona que se estaba riendo. Que era una risa muy... Diabólica. Inexplicable. Inexplicable, decía mi abuela. Porque mi abuela no creía en nada. En nada. No es que no creyera en los aparidicidos y todo. No, no, no creía en nada. ¿Comprendés? Y la asustó a mi abuela. Una persona que no se asustaba con nada, yo te puedo asegurar que no se asustaba con nada. Y... Yo no la llegué a oír. La que la oyó fue mi mamá. Yo no la llegué a oír. Y fue después de ese impas de ver esa figura, que cruzó. ¿Comprendés? Eso se le dice a las brujas cuando vos las escuchás. Eso contaba mamá. Yo no sé eso, pero contaba mamá. Y bueno, y... y le dijo, mañana vení por sal. Y resulta que al otro día mi abuela, una señora, porque yo estaba regando las plantas, una señora que era muy lejos de mi casa, muy lejos. Estoy hablando de muy lejos. Le calculo unos cuatro o cinco kilómetros de mi casa. porque yo conocía al rico por que vamos a la pelota juntos. Sí. Vino por sal. Vino por sal. O sea, es un relato fantasioso, pero yo te puedo asegurar que mi abuela se le dio vuelta a la cabeza de aquel día. Porque no podía creer cómo estaban hechos los sucesos y cómo se había prestado todo. Claro. Porque cuando nosotros hicimos ese relato de lo que habíamos visto con mi tío, y los dos juntos, no es que vos venís con la persona y los dos ven lo mismo. No, veníamos de distintos rumbos. ¿Comprendés? Claro. Y después la risa esa que ella no no sabía cómo describirla. Y mi mamá que le dice, mañana vení por sal. Y una persona que viene y le pide sal. ¿Comprendés? Pedir azúcar es una cosa. Daría a entender que hay algo más que no conocemos, ¿no? Una historia secreta. Exactamente. Porque es muy común que un vecino te diga, mirá, me quedé sin azúcar. ¿Me podés dar una tacita de azúcar? Es común. O una taza de harina. Pero sal. Sí, sobre todo sabiendo que se usa para este tipo de prácticas. Gracias, Walter, por estar con nosotros. Un abrazo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Una noche más juntos a la verdadera noche pop especial paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, bienvenidos al lunes, 18 de octubre. historias de terror real, contadas en primera persona. Si me querés seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Si me querés seguir en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En Twitter, arroba Héctor Locutor. En Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Hoy usamos como siempre, numeral de 20 a 24 pop radio. Ya podés empezar a reportarte en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país. Estás escuchándonos en vivo. Twitter, numeral de 20 a 24 pop radio. Numeral de 20 a 24 pop radio. En Instagram, en arroba pop radio 115, ya subimos un video. Un video de unos chicos que están haciendo ejercicios en una plaza y ocurre algo inesperado. Una fuerza invisible toma a uno de ellos de una pierna y lo arrastra a varios metros. Un video impresionante. Para ver ahora, te metés en Instagram, arroba pop radio 115, arroba pop radio 115. Dale like al video. Está en el feed de Instagram. Dale like o comentalo. Arroba a tus amigos o amigas, fanáticos y fanáticas del fenómeno paranormal para que vean el video hoy mismo. Y compartilo en tus historias, arroba pop radio 115. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Soy Giselle. Hola Giselle, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, a mí me pasó esta historia que te quiero contar en julio de este año, el 19 de octubre, de julio. Bueno, mi marido trabaja en provincia y él vino a las seis, más o menos de la tarde, tomamos unos mates y me dice, mi amor, estoy muy cansado, me voy a acostar a dormir un rato, despertame cuando vamos a comer. Bueno, él se acostó, cuando se acostó, al toque se durmió. Bueno, entonces dije, yo voy a aprovechar y voy a cargar crédito en mi celular, que está a la vuelta, estaba el locutorio. Y entonces, yo me fui al locutorio, que me cargué el celular y bueno, salí del locutorio y cuando salí del locutorio, te juro, Héctor, que por mi mamá, que ya no está, escuché la voz de mi marido que me dice, mi amor, ¿a dónde estabas? Y le dije, yo camina a cargar crédito. Entonces, cuando yo le iba a tomar del brazo a mi marido, como siempre, para que me lleve, porque soy novidente, yo me di la vuelta para tomarle del brazo a mi marido y te juro que ya no estaba y yo le vi a mi marido que estaba ahí y le sentí el bulto ahí que estaba. Claro. Y cuando yo me di la vuelta para tomarle del brazo a mi marido para volver a la casa, supuestamente, que se fue a buscarme, yo no estaba, Héctor, yo no estaba, no había nadie. Oime, ¿y tu marido verdaderamente dónde estaba? Estaba durmiendo, yo me fui a la casa y abrí la puerta y mi marido estaba profundamente dormido porque quedó, cuando yo me fui al locutorio, él quedó dormido. Dios, este detalle que vos sos novidente es un detalle que no es menor porque vos tenés seguramente mucho más agudizado el oído. Sí, soy novidente y como él no quiere que salga a ningún lado sola, pero como estaba sin peligro, como yo ya conocía el locutorio, estaba a la vuelta, no había que cruzar la calle ni nada, yo me fui a cargar el celular y escuché la voz de él patente, pero te juro, te juro, por Dios, que escuché la voz que me dijo, mi amor, ¿a dónde estabas? Y yo le dije, acá estoy, mi amor, vine a cargar crédito. y sentí que estaba él ahí y yo me di la vuelta como para abrazar o para agarrarle el brazo como él me lleva a todos lados y cuando me di la vuelta yo le quise agarrar el brazo, supuestamente, como se fue a buscarme y ya no estaba, no había nadie, nadie y era el pleno invierno. Che, gracias por compartir tu historia con nosotros. No, gracias a vos, te escuchamos todas las noches y aguante la pop y te mando un abrazo. Contale a todo el mundo que volvimos a la noche de pop. Obvio, sí, que saben todos, ya me le conté a todo el mundo que nosotros escuchamos solos paranormales, hasta las 12 no nos desprendemos. Excelente. Mi marido tiene un par de historias que después te va a contar que él ve, gracias a Dios, y él vio patentemente. Después él te va a contar, Héctor, saludo y aguanta Argentina. Dale, un beso grande. Igualmente, gracias. Chau. Estamos en vivo, recién empezamos. Hoy es lunes 18 de octubre, vi la ocasión el fenómeno de estar en dos lugares al mismo tiempo, el espíritu se desprende y aparece en otro lado. Por eso, el marido estaba al lado de ella, pero físicamente estaba en otro sitio. O demonios que toman la forma de nuestros seres queridos, vivos o muertos, para complicarnos la vida. Sacá tus propias conclusiones. ¿Quién habla en vivo? Buenas noches. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, por favor. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Hacele caso a la mujer que te dice eso, por favor. Bajá la radio y escúchame por el teléfono, loco. Bueno, estaba un poco exaltada. Perdóname, ¿cómo te llamás? ¿Cómo andas, Guillermo? Guille, te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, son varias. Te la hago cortita. ¿Puede ser? Sí, claro, obvio. Bueno, cuando tenía 15 años era 1985. Yo tengo dos casas y bueno, de adelante para atrás yo comí, qué sé yo, y yo atrás vivía solo en ese momento. Y en el medio del patio se me ilumina todo, como si fuera una luz blanca, ¿viste? Pero ni sombra, ni nada. Era una luz blanca que te miraba las manos y era, bueno, me cagué todo. Y me escondí en un techo que tengo en la casa de atrás. Y miro para arriba y bueno, era un hombre porque tenía luzes rojas y azules y bueno, después salió echando puta. Pero bueno. Y bueno, otra... ¿Dónde fue y cuándo esto? Esto es en Ituzango en 1985. ¿Año 85 Ituzango? Lo digo por la gente que viva en el barrio que tal vez vio lo mismo. Yo era... Sí, no, pero en Ituzango hubo muchos, así casos de Downey's. ¿Me ibas a contar otro? Y bueno, sí, después otra que tenía, aunque esto va a sonar medio loco, pero tenía duendes en la casa. mi mujer un día estaba cocinando y me llama y yo no le di bola en el momento, pero salí y le digo, ¿qué querés? Y dice, me pasó un duende caminando al lado y los perros metidos abajo de... abajo de la mesada, ladrando abajo de la mesada. Los perros detectaron algo. Claro, y después a la larga me pasó otra vez una noche que sentí que corrían en la cocina y había una botella de Coca-Cola por la mitad y se cayó. Y sentimos, viste, con mi pareja y fuimos a ver y estaba parada otra vez la Coca-Cola. O sea que, bueno, eso pasó muchas veces. Ponerle, mi pibe era chiquito y tocaba la música a la noche, viste, tenía un andador y tocaba la música. Y lo más loco que me pasó fue que mi viejo falleció y siento, viste, que golpeteaban acá en la mesita de luz. Golpeteaban en la mesita de luz. Y ella le digo, mirá, están golpeteando. Y bueno, estaba dormida y eran las 3 de la mañana van a poner. Y otra noche que estábamos los dos, estábamos los dos despiertos y empezó, así en nuestra cara, empezó, empezó a golpetear así, pero y yo digo, guau, y le digo, mirá. Bueno, estábamos los dos. Mirá que era verso que yo la había verseado. Qué bárbaro. Y una noche, que era la última, una noche estaba con una pareja, una novia que tenía y estábamos transando, viste, me empezó a transar y se escuchó una risa pero re diabólica. Y yo sigo, digo, no sé, hay alguien afuera, no, pero salí y bueno, no había nadie. Y bueno, pero pasaron todas esas cosas. Viviste varias, viviste varias. Che, te mando un abrazo grande y te agradezco el contacto. Dale, dale. Gracias, loco. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al lunes. Voló la primera, casi media hora, veintipico de minutos de programa. Quédense con nosotros en internet, nos pueden escuchar en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Se bajan gratis la app de Pop Radio desde App Store o Google Play. Nos escuchan en su celu. Este programa luego lo colgamos en YouTube, en mi canal. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Me buscan en YouTube, Héctor Locutor. Toquen el botón de suscripción. Háganlo ahora, por favor, así no se olvidan. Me buscan en YouTube, Héctor Locutor. Toquen el cartel que dice suscribirse. Si tocan la campana de notificaciones, mejor así les llega una alerta cada vez que subo nuevo contenido. Bueno, respiramos un segundo y seguimos. No se vayan. La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Roussi en la Pop 101.5. Hola, Héctor. Hola, Radio Pop. Buenísimo el programa. Con respecto al muchacho que llamó que se hace diálisis y le sucede eso es más tirando a la parálisis del sueño, no al viaje astral. Tienen las dos cosas que ver, pero eso es parálisis del sueño. Después, si lo va desarrollando y si lo va manejando, puede llegar a tener un viaje astral. pero bueno, lleva muchos años. A mí me pasa desde los 14 años, tengo 42 y todavía me resulta difícil lo del viaje astral. La parálisis la manejo bastante bien. Pero bueno, tenés que saber despertarte también. Es a veces muy molesto, doloroso, sentir presencias. y sucede cuando el cuerpo está muy cansado, cuando el cuerpo está agotado. Es como que el cerebro sigue funcionando pero el cuerpo no. Por eso uno no se puede despertar a veces, no se puede levantar, pero el cerebro está activo. Bueno, nada, está para investigar ese tema, está buenísimo de Parálisis del Suenso. Abrazo, buenísimo a la radio. Marcos de Tigre, saludos. Gracias Marquitos. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Si querés hablar en vivo conmigo, ya mismo, escribí la palabra VIVO y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 Si quieren salir al aire, ya mismo, escriben la palabra VIVO al 11-27-84-1073 Nosotros te llamamos a vos. Por llamada telefónica o por llamada de WhatsApp, manda ya mismo la palabra VIVO al 11-27-84-1073 Te llamamos y me contás en vivo la historia paranormal. La palabra VIVO al 11-27-84-1073 Hola Héctor, soy de San Miguel y te quería contar que una vez estábamos en mi casa y vinieron unos primos y se quedaron a dormir y yo tuve que dormir con mi mamá y me quedé con el celular hasta las 3 y algo de la mañana. Bueno, y estaba con mi mamá acostados y algo empujó la cama y nos cagamos todos con mi mamá porque se había despertado y entonces nosotros estábamos con los gatos de los pies, estaban ellos y agarraron y se levantaron los gatos y empezaron a mirar el respaldar, se bajaron de la cama, no sé y bueno, no sé qué era pero lo que dicen es que el gato te protege de todo mal por eso siempre quiere estar con vos y gracias por escuchar. Hashtag de 2024 Pop Radio Es cierto que los gatos son guardianes y que absorben malas energías. Si quieren enviar su historia en un audio 11 27 84 1073 graba tu audio y mándamelo ya mismo al 11 27 84 1073 o escribí tu historia y yo la leo también al mismo WhatsApp. Por último, te digo, nos ayudan un montón si te llaman de Ibope o te envían por mail la encuesta telefónica la encuesta, perdón, de radio te la mandan por mail o te llaman por teléfono vos tenés que responder qué programas de radio escuchás. ¿Qué radio escuchás? Pop Radio De noche de 20 a 24 escuchás Pop Radio No importa que nos escuches en YouTube más tarde de día o en Spotify Acordate de contestar que escuchás de noche de 20 a 24 de lunes a viernes Pop 115 Así nos cae el porotito del rating a nosotros. Ayudanos así Si te llaman de Ibope o te mandan la encuesta telefónica de 20 a 24 vos escuchás Pop Radio Por último, nos ayudan un montón si ahora agendan el WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 Vas a la foto de nuestro perfil la ampliás la foto tocas ahí para la fotito para que se te haga grande haces una captura de pantalla de nuestra foto de perfil del WhatsApp y esa foto la envías a tus contactos y a tus grupos de WhatsApp Manda la foto a tus contactos o a tus grupos y pediles que ellos hagan lo mismo Contale a todo el mundo que volvió la noche paranormal a Pop Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos Todo por WhatsApp Gracias Héctor, te cuento algo que me relató mi madre Esto le pasó a una amiga de ella Se había mudado al barrio de Los Manzanares Por atrás del hotel Aquí Estoy Que estaba sobre camino de cintura Se instaló en su casa nueva junto a su marido Su hija de 10 años y su hijo de 9 Todo era normal Hasta que un día empezó a escuchar Cómo la llamaban por su nombre Clara Clara Le preguntó al marido si la llamaba y nada Le preguntó a los hijos si tampoco Pero siempre sentía que la llamaban Decidió ir a una vidente Solo por curiosidad y le dijo En tu casa hay dos caminos El de la vida y el de la muerte El camino de la vida lo usas todos los días Tu visita también lo usa El camino de la muerte no lo usa nadie Fíjate de recorrerlo y tráeme lo que se encuentre Días después haciendo jardinería cortando el pasto se dieron cuenta que había una serie de baldosas que hacían un camino que terminaba que terminaba en una pared que a su vez tenía una enredadera Ella revisó entre las plantas y encontró un bulto envuelto en cintas rojas Era algo viejo Decidió llevárselo al avidente que lo revisó lo desarmó Eran huesitos de un animalito Los inspeccionó y le dijo En tu casa Hay dos demonios Hay que sacarlos Efectivamente desde ese momento hicieron un montón de trabajos espirituales Lograron descubrir que los anteriores dueños del hogar eran dos hermanos asesinos en la década del 70 Se mudaron y nunca más vivieron estos fenómenos Hola Héctor buenas noches saludos a toda la audiencia Te cuento Nosotros somos originarios de Corrientes va mi familia es originaria de Corrientes El primero de noviembre festeja el día de los muertos digamos de los inocentes de los niños Como tradición en esa zona los infantes los niños se disfrazan o se visten de ángeles y salen a hacer como Halloween pero en versión ángel digamos la tradición criolla y recitan hace un recitado y bueno la gente le da dulce comida lo que quiera colaborar con los niños una bendición Bueno mi abuelo a nosotros nos enseñó cuando él cuando vinimos cuando vinieron a Buenos Aires quiso mantener la tradición y se lo hacía acá y cada vez que podía se iba a su pueblo y lo hacía mi hermana la verdad la poca digamos que le seguía con la tradición la acompañaba todos los años iba con él y hacían el reparto de dulce digamos un año fueron cuando fueron para la fecha y habían aparecido recién los celulares con cámara y bueno ella sacándose fotos ella era la más chica había empezado el tema de las selfies todos sacándose fotos después al revisar su celular empezó a ver que había fotos que ella no recordaba haber tomado había fotos así como tomada a la nada y si vos prestabas atención se veían pequeños destellos de luz que si prestabas atención se formaban caritas en las fotos se formaban caritas así como caritas de inocentes y algunas fotos ya un poco más extrañas porque no apuntaban directamente a la nada y si se formaban otro tipo de cara otro tipo de cara más grande ella la llegó a borrar yo también con el tiempo se perdió el celular o cambiamos el celular y se borraron pero si a ella le pasó eso eso raro La noche de pub es paranormal Héctor buenas noches para todos soy José de Avellaneda te cuento mi historia en el año 2000 yo andaba muy bien de dinero y me fui de vacaciones a Francia con una amiga de ahí nos fuimos a Egipto a las pirámides a hacer una excursión y una vez allí nos desnudaron nos revisaron tipo requisa de la cárcel no te dejan llevar ni siquiera una botella de agua te sacan todo fuimos al medio del desierto fuimos a las pirámides llegamos ahí el colectivo que nos llevó era ochentoso sucio una vez que llegamos a las pirámides había toda clase de luces en el cielo para nosotros ovnis que viajaban a velocidad sónica en un segundo los veías y desaparecían todo detrás de las pirámides dicen que hay bases militares y otras cosas pero en este caso yo lo viví y lo vi en primera persona en primera persona historias paranormales de famosos hola Mona hola Héctor hola paranormales como les va como están ustedes del otro lado nosotros excelente arrancando nuevamente una noche arrancando una noche más con historias y con vos del otro lado como siempre te invitamos a reportarte a través de las redes arroba actorlocutorok en instagram arroba actorlocutor en twitter el hashtag que usamos de 20 a 24 pop radio y te invitamos a que sigas contándonos más historias no solo de terror escalofriante sino también aquellas que tienen que ver con el misterio ¿no? la mística y la fe nuestro whatsapp paranormal 11 2784 1073 en algunos programas anteriores te contamos sobre historias paranormales que tienen que ver con famosos hoy junto a Héctor te vamos a ir contando sobre la historia paranormal de una de las hijas de Cintia Fernández la vedette modelo columnista de uno de los programas más exitosos de espectáculos de la mañana en canal 13 Cintia tiene tres hijas vamos a hablar en específico de Francesca que tiene seis años y que contado con con todos los detalles ella misma habla de vivencias místicas Cintia ya no se sorprende en un principio le costaba entender este tipo de historia se afirma que los chicos culturalmente están más cerca del mundo espiritual y sensitivo que nosotros los adultos por eso no sé si les ha pasado que algunos bebés o algunos chiquitos lloran se sienten fastidiosos o se alejan de algunas personas cuando te encontrás en una plaza en un evento en un colegio y se aferran o se sienten más cómodos hacia otras personas esto es porque ellos pueden percibir pueden sentir las energías buenas o malas de la gente Cintia contó en primera persona que su pequeña hija Francesca vio a Dios en más de una ocasión al principio no entendía Cintia como mamá qué es lo que estaba contando y además Francesca lo describía con mucho detalle en un rato te contemos más y otra de las famosas que hace días contó que vivió una experiencia paranormal es Pampita que fue hacia la Basílica de Luján para agradecer para rezar por su hija que ya no está blanquita y por supuesto este encuentro este esta revolución de sensaciones y de sentimientos ¿no? la tristeza de la pérdida de Blanquita ya hace unos cuantos años y la felicidad de recibir a su nueva hija en un rato nada más en la noche paranormal historias paranormales de famosos hashtag de 2024 pop radio buena noche sector tabla Matías de Cosas de Paz bueno te cuento mi historia estaba un día en la casa de mi abuelo una noche fría de invierno mucho frío estaba él sentado en un sillón en el living yo estaba parado enfrente de un hogar grande a gas que había en una esquina del living estaba parado ahí enfrente porque hacía mucho frío me estaba calentando y de repente se corta la luz y mi abuelo me dice que por el pasillo a un costado había un pasillo me dice por el pasillo a mitad del pasillo arriba de un mueble hay un farol me dice porque no teníamos nada a mano para alumbrar entonces yo me dispongo a ir hacia el pasillo tocando las paredes tanteando y igualmente tenía referencia del hogar a gas que tenía fuego y se veía un poco tanteando las paredes llego hasta hasta el pasillo siento que era el pasillo porque podía tocar ambas paredes con ambas manos pero si me hacía como que estaba caminando mucho en un momento dejo de sentir las paredes me quedo parado y en un segundo se prende la luz y yo estaba parado enfrente de un santuario de San la Muerte que tenía él en el fondo de la casa donde había una loza estaba todo un jardín al fondo y al fondo de todo había una loza de una casa que nunca se terminó y él ahí tenía un santuario de San la Muerte en ese momento se vuelve la luz yo miro donde estaba inexplicablemente porque nunca salí por la puerta y era para llegar al fondo tenía que tantear unos cuantos obstáculos así que bueno nunca me expliqué cómo pude llegar en medio de la oscuridad hasta ahí pero la casualidad es que me encontré enfrente de ese santuario en ese instante vuelvo hasta adentro de la casa ya había vuelto la luz y no comenté nunca nada ni le comenté a él ni a nadie porque bueno porque fue algo que me asustó un poco pero bueno fue mi experiencia gracias por cada historia gracias por seguir usando el numeral de 20 a 24 Pop Radio feliz cumpleaños a Maki Morgan cumpliste el otro día el viernes Maki beso grande ella está en Quito en Ecuador en Twitter es arrobajosefarroballo en Instagram arrobadamaoscuridad como cada lunes y cada miércoles con nosotros María José Roballo en vivo hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? buenas noches perdoná que te hicimos esperar unos minutos pero teníamos a la mona con mucho contenido ¿cómo pasaste el fin de semana Majo? bien muy bien muy tranquilo a pesar de que son días con un poco de lluvias pero bueno muy tranquilo acá descansando un poco bien pero descansaste pero descansaste y tuviste tiempo de subir algún contenido me imagino a las redes sí claro está subido un contenido bueno hay varios contenidos pero voy a destacar uno que me gustó mucho y que ya lo subí hace algún tiempito y está haciendo una repercusión que es acerca de una grabación donde aparentemente se graba claramente un niño muy pequeño que está jugando con teléfono se graba junto a una persona que aparenta abrazarlo y según las fotos y lo que dice la madre es su abuela fallecida el video está muy muy shockeante así que les invito como siempre a verlo compartirlo y poner sus comentarios en arroba de 20 a 24 pop radio y la historia que trajiste para hoy cómo se titula y cómo llegó a vos hoy día y después de bastante bastante tiempo les traigo una leyenda para que conozcan algo un poco de esta historia de mitos y leyendas de acá de mi país del ecuador y esta es la leyenda de la cruz del diablo y a propósito antes de contar me llamó mucho la atención porque estoy acá con mi gata y se queda mirando al patio de una manera de verdad si les pudiera pasar el video me genera bastante susto pero bueno ahora qué raro cuando las historias tienen que ver con algo demoníaco con muerte los perros se vuelven locos y cuando son leyendas están tranquilos sí están tranquilas ahora aquí solamente está la gata que está al lado mío que mira de manera extraña pero bueno qué sé yo vamos a escucharte cómo la titulas la leyenda esa se llama la leyenda de la cruz del diablo la leyenda de la cruz del diablo suban el volumen en la pop 101.5 María José Robayo te escuchamos bien esta leyenda data del siglo 18 es decir es un poco antigua pero tiene bastante que ver con la modernidad porque esta cruz del diablo sigue existiendo hasta el día de hoy pero bueno de dónde viene la leyenda se cuenta que en ese siglo había un joven llamado Diego y como se dice que era bastante guapo y seductor él iba atrás de todas las jovencitas las doncellas y después de que conseguía cortejarlas o conseguía que ellas se enamoren de él las dejaba plantadas es decir les dejaba esperando y cuentan también que un día de la nada llegó a la ciudad de cuenca una mujer muy hermosa que era mucho más bella de todas las que se conocían en el pueblo en ese entonces y obviamente todos los hombres quedaban como asombrados de la belleza de ella trataban de cortejarla pero ella nunca jamás hizo caso a ninguno de ellos a nadie que se dirigiera para tratar de sacar algo de su hermosura esta bella mujer se dio cuenta que en el pueblo se hablaba mucho de este joven Diego ella se llamaba Diana y trató de acercarse a él él obviamente como estaba tan presuntuoso hizo una apuesta entre sus amigos que él seguro la iba a conquistar y tras varios días persiguiendola no lograba el cometido sin embargo él se obsesionó con esta joven y trató de seguirla y seguirla y seguirla una mañana esta niña Diana le hizo llegar un mensaje al seductor Diego y le dijo te espero en la puerta de las angustias seré tuya en la noche de los difuntos estamos hablando de que esta leyenda también se dio en el mes de octubre exactamente en el mes que estamos ahora que tiene que ver con el día de los difuntos por lo menos acá en Ecuador el joven estaba entusiasmado con la noticia y se puso su mejor traje para la ocasión esa noche sin embargo hubo una tormenta truenos habían relámpagos que iluminaban el cielo como si todo estuviera envuelto en fuego Diego debía presentarse en ese lugar a la hora prevista y llegó a pesar de todas las inclemencias del tiempo y ahí precisamente se encontró con Diana que estaba con un elegante vestido y parecía incluso una princesa él estaba loco de amor y enseguida se abalanzó sobre ella quien le dio algunos dulces largos y tiernos besos Diego empezó a emocionarse y en un momento de pasión levanta la falta de la muchacha y sin embargo lo que el joven encontró tras caer un rayo súbitamente que iluminó la escena es que la pierna de esta muchacha era una pezuña y escondía la pata de una cabra él quedó aterrorizado ante esta escena y salió corriendo y ella se transformó mostrándose como el diablo dando unas tremendas carcajadas que retumbaban entre las piedras de este santuario entonces es cuando Diego decide aferrarse a esta cruz que se encuentra justamente en la puerta del santuario y el diablo le lanzó un zarpazo que fue seguido de un inmenso trueno cuando el muchacho volvió a despertarse porque se había desmayado vio que de la cruz salía un humo y que habían quedado las garras de este demonio presentes como una señal de aquel zarpazo que él lanzó hacia el chico nunca más se supo de este chico desapareció de la ciudad sin embargo hasta el día de hoy quiero comentarles que existe esta cruz en la ciudad de cuenca y que tiene tres señales de una garra que se dice salieron de este encuentro de este apuesto galán con el demonio tremenda leyenda de María José Roballo en vivo en la pop les gustó quieren comentar en twitter numeral de 20 a 24 pop radio arroba josefa roballo y en instagram arroba dama oscuridad el próximo miércoles volvemos en vivo con más historias que te parece majo si héctor el próximo miércoles tengo una super excelente historia para todos los amantes del fenómeno ovni o extraterrestre así que como siempre les pedimos les invitamos que se conecten compartan escuchan la radio y por supuesto nos sigan en las redes sociales en arroba dama oscuridad o en arroba josefa roballo en twitter para mantener comunicación compartir material pasarme sus fotos o videos que quieran que comparta también yo por este espacio así que nos vemos el miércoles héctor un excelente resto de noche un beso gracias chau 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 que estés muy bien igualmente maría jose roballo en vivo hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de esa a la que le dicen la parca en primera persona mi nombre es pedro soy de la provincia de buenos aires y tengo 44 años siendo un muchacho joven cometí el peor error de mi vida era el año 1980 yo había dejado la escuela me gustaba hacer de vago y juntarme con los peores del barrio una tarde durante la cual estábamos tomando en una esquina uno al que le decían Beto no tuvo mejor idea que asaltar una quiniela yo nunca había afanado nada pero como estaba pasado de rosca acepté y Beto me dio un fierro fuimos justo cuando no había clientes sometimos al encargado mi tarea era apuntar al gordo ese que manejaba la quiniela la cuestión es que me puse nervioso el tipo estaba contra su mostrador pero atrás había un cuartito yo veía ahí moverse una sombra entonces lo apuré dale gordo decime quien más está o te reviento el me juró que estaba solo a mi me sudaban las manos me temblaba el pulso en un momento dado se me escapó un balazo y le volé los sesos al pobre gordo Beto y los otros salieron corriendo yo no huí fui a ver quien estaba atrás no había nadie me quedé a esperar a la policía y entregarme me terminaron condenando a 30 años en el penal de caseros en la cárcel uno vive muchas cosas es un lugar muy oscuro muy cargado de cosas siniestras aquella sombra que vi esa tarde fatídica en la quiniela la volví a ver también en la cárcel pero durante muchos años yo pensé que era mi cargo de conciencia nunca se lo conté a nadie hasta que una tarde mientras estábamos en el patio escuché una charla y me di cuenta que no era el único que veía eso todos estaban oyendo atentamente a un viejito que contaba haber visto a la sombra muchachos la parca está de visita pero yo sé qué hacer para que no joda le dijeron que era un viejo loco y que no diga boludeces esa misma noche varios más vimos la sombra yendo hasta el pabellón de aquel viejo ahí fue que pensamos si mañana amanece muerto tuvo razón no más el viejo al amanecer hubo un fallecido pero no era el viejo aquel este se andaba cagando de risa por los pasillos nadie se explicó cómo el roque amaneció colgado en su celda era uno que estaba a días de su libertad luego de décadas cuando se llevaron el cadáver el viejo nos hizo ir a la celda nos señaló algo en la cama de roque en la parte de atrás estaba dibujada una guadaña con tiza miramos muy asustados al viejo y este respondió eso le pasa por querer hacer trampa cuando jugamos al truco aquel evento no fue aislado a las pocas semanas volvimos a ver aquella sombra nos juntamos varios y decidimos quién tenía que irse había uno al que le decían sierra había matado a su novia con un cuchillo tramontina la había destrozado nadie lo quería y dormía solo yo fui el que se escabulló y dibujó la guadaña en su litera pocos días más tarde el sierra tuvo una muerte horrible se resbaló en las duchas y mientras caía se la dio de lleno en el abdomen con una de las canillas que estaba rotas solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno solo un adelanto ¿qué les pareció hasta acá? pueden contármelo en vivo ¿qué les pareció la historia estreno numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio esta historia es real solo un adelanto ¿cómo que un adelanto? no no quédense con nosotros en un rato la historia completa pero antes quien habla en vivo por teléfono hola buenas noches hola buenas noches ¿cómo te llamás? baja la radio por favor escuchame por el teléfono ¿me escuchás? sí pero baja la radio por favor y escuchá baja la radio y escuchame por el teléfono loco hacele caso a la mujer por favor que si no baja la radio y escuchame por el teléfono loco se pone nerviosa se pone nerviosa te escuchamos mira yo tengo la ceniza de mi papá acá en mi casa y anoche sentí golpes adentro de la urna como que él quería salir quería salir adentro de la urna ¿cuánto hace que murió tu padre? mi papá murió el 4 de julio de 2019 murió mi papá y anoche sentí los golpes y me asusté no sé si es normal o no ¿esto fue a la noche en la madrugada en qué momento? eso fue anoche como a las 8 de la noche a las 9 yo estaba escuchando la radio con ustedes y empecé a sentir eso ruido y me asusté ¿se terminó solo? no viste nada digamos no ocurrió otra cosa no no ocurrió otra cosa pero yo en mi pieza tenía una madera ¿viste? de esas maderas bueno y está escrito un número 4 y una Z no sé qué significa perdóname ¿cómo está escrito? ¿quién lo escribió? no sé me parece que mi papá porque está el color de la ceniza está escrito y no sé qué significa la Z y el número 4 qué misterio bueno lo planteamos al aire para ver si alguien tiene alguna respuesta gracias Lautaro un abrazo bueno chau estamos en vivo quédense con nosotros es un programa potente esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP 101.5 la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la POP 101.5 hola Héctor buenas noches quiero felicitarte por ese programa tan bueno que tienes llegué por mera casualidad al canal de YouTube y bueno me quedé enganchado con el programa lo escucho todos los días yo vivo en la ciudad de Nueva York y te cuento mi historia hoy en día tengo 35 años cuando me sucedió tenía 21 años una noche me acuesto a dormir y empiezo a tener un sueño que estaba como en un yo lo digo así como un mercado persa y había una persona que me estaba como siguiendo en el sueño cuando por fin nos encontramos frente a frente esa persona me dice que es un ser pálido sin cabello calvo y como un poco arrugado me dice que pues él es un ha sido un demonio que toda la vida ha estado conmigo desde que yo nací entonces él comienza a cambiar de forma muy extraño ¿no? y pues me comienzo a sugestionar dentro del sueño ¿no? pero caigo en cuenta de que estoy soñando y pues que claramente va a saber todo de mí y porque él comienza a decirme muchas cosas que solamente sé yo luego de eso me dice que él puede cambiar de formas que siempre ha estado alrededor de mi vida perdón bueno pues fue un susto grandísimo el que me dio me despierto y estaba con los brazos y las piernas torcidos o sea estaba no me podía mover y vuelvo y caigo en el sueño y vuelvo y me encuentro con esta persona me dice el nombre lo que pasa es que no lo recuerdo nunca lo pude recordar la verdad y él me dice dentro del sueño que voy a empezar a darme cuenta de la presencia de él digamos que pues en el mundo real ¿no? y que va a empezar a mostrarme cosas ese día pues imagínense yo tenía 21 años me dio tanto miedo y tanto asusto que dormí con mis papás como dos o tres noches de pues del miedo y la impresión ¿no? porque pues es un sueño mucho más largo pero pues estoy tratando de resumirlo para la historia resulta que luego de eso me comienzo a dar cuenta que en la calle veo veo cosas veo personas que no deberían estar ahí me doy cuenta porque se me presentan como sombras y luego de que las veo en mi mente se comienza a generar una imagen de cómo se ve esa persona qué ropa trae puesta o cómo luce bueno y empecé a darme cuenta que cada vez veía más personas pero también me doy cuenta que solamente veo personas digamos como de unos 20 años a tal vez unos 70 por mucho perdón no veo niños ni tampoco personas tan tan adultos yo creo que 70 tal vez es la máxima edad que pueda alcanzar a ver normalmente casi nunca se me presentan de esa edad y los empecé a ver también pues bueno en las carreteras en los lugares en las casas tengo muchas historias pues de este de esta cosa ¿no? y empiezo también a darme cuenta que en las noches antes de dormir puedo como realizar algún tipo de pregunta y esa pregunta me es contestada por medio de imágenes sucede un poco antes de quedarme dormido la persona que vi en el sueño todavía se me presenta no en sueños pero si tengo la sensación de cuando veo algunas sombras siento como esa misma sensación siento que es que es él no sé qué será tengo muchas muchas historias pues sobre esto anécdotas cualquier cantidad de hecho hace poco te comento una muy rápida pues mi esposa no creía y le he dado a conocer las fechas de personas de cuando van a morir y he acertado y además de eso el caso de un amigo que tiene no sé tal vez como una maldición sin embargo cuando hice la pregunta encontré que era un ente negro como en como en humo digámoslo así se veía como humo y tenía unos logos como unos símbolos en los ojos se los dibujé luego le dije a él que se tomara una foto y en el reflejo de uno de sus ojos se ve claramente uno de esos logos es bien sorprendente Héctor muchísimas gracias qué pena lo largo de la historia te felicito por el programa y bueno ojalá mi historia salga algún día gracias chao de 20 a 24 pop radio salió te agradezco querido nos escuchan en todo el mundo gracias por estar ahí ya saben en twitter numeral de 20 a 24 pop radio si querés salir al aire en vivo escribí la palabra vivo y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 o un audio o un texto y yo lo leo al aire quien habla en vivo buenas noches hola soy Iván de la Plata uy te escucho muy lejos como me dijiste tu nombre soy Iván soy Iván tenés humanos libres conectados o algo así si ponete el teléfono si podés como un teléfono normal en la oreja porque no te escucho bien perdón la distancia ahora si a ver me escuchás ahí si lo escucho bueno te escucho medio lejos contanos contanos tu historia a ver bueno esto pasó hace unos años estaba acompañado de una amiga a su casa eran las 12 una de la mañana a esta hora no había mucha gente y estamos a dos cuadras del cementerio del pueblo no estaba antes y escuchamos entre los dos una recita de una niña muy chiquita de cuatro años y nos miramos los dos y dijimos lo que hiciste en esta vista yo le dije sí y como no vimos a nadie empezamos a correr hasta la casa cuando volvía pasé de vuelta por el cementerio ya lo había dejado en la casa y empiezo a ver sombras que me seguían por todos lados y yo decía si no hay nadie no puede ser que me estén siguiendo y de miedo empecé a correr hasta mi casa y no paré bueno esa fue mi historia muchas gracias Héctor gracias loco un abrazo grande 11 27 84 10 73 qué tal Héctor soy Germán mi historia es algo extraña yo era chico tenía nueve años y vivía en la provincia de La Rioja un día fuimos con mi familia mamá padrastro y hermanastro a la casa de unos amigos en el campo de esa provincia la misma no tenía electricidad tenían un grupo de electrógeno ellos no tenían hijos pero la casa era antigua de dos plantas nos quedamos el fin de semana era sábado y se fueron todos a comprar al pueblo más cercano nos quedamos mi hermanastro mi mamá y yo en la casa justo en un momento se apaga el grupo de electrógeno quedándonos a oscuras en el campo mi mamá nos dice que si teníamos miedo fuéramos a la pieza que estaba en la planta baja nos acostemos y no agarramos nada que nos quedáramos quietos hasta que arrancara el grupo hicimos lo que nos dijo pero nos agarramos de las manos volvió la luz bajamos llegaron todos de hacer las compras y después cenamos hasta que nos mandaron a acostar eso hicimos en la pieza de la planta baja mientras escuchábamos como los adultos charlaban y se reían nos acostamos viene mi madre a saludarnos y al tratar de apagar la luz yo miro a mi hermanastro desde mi cama y trato de alcanzar su mano y la distancia no me permitía llegar pero juro que antes cuando estaba todo oscuro pude tomarlo de la mano gracias soy Germán de San Isidro bueno esta historia tiene varias versiones como la del que acompaña a la chica al cementerio ¿no? será verdad será mito ¿pasará seguido? ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches ¿quién habla? hola Héctor ¿me escuchás? sí bajá la radio y escuchame por el teléfono por favor bajá la radio y escuchame por el teléfono loco se pone nerviosa la señora ¿estás ahí? ahí me escuché ahora te escucho adelante te escuchamos sí Héctor te paso a contar mi historia me llamo Walter soy de Seiza mira esta historia trascendió más o menos en el año 90 91 ¿me escuchás? sí te escucho te escucho bueno yo tenía aproximadamente 10 11 años cuando mi primo del campo de un pueblito de Santa Fe tenía 4 años ellos son ladrideros ¿viste? bueno en un proceso de la ladrillería ellos tienen que como amasar el barro ¿viste? y lo hacen mediante un tractor ¿viste? antiguamente se lo hacía con ¿cómo que se llama? lo hacían con animales ¿viste? bueno te comento el tema es así él iba sentado en la rueda en un tractor son los tractores que característicamente conocemos lo más común en el campo las ruedas grandes atrás y las chicas adelante bueno él iba sentado atrás las ruedas atrás en el guardabarro y mi primo de 12 años manejaba el tractor ya en esa edad en un momento mi primo siente que el tractor se levanta como que digamos como que piso una piedra gigante como que piso un tronco algo así entonces mi primo se detiene cuando mira hacia atrás lo ve a mi primo tirado obviamente que había sido que mi primo el más chico de 4 años cayó en un momento se cayó a la rueda del tractor obviamente que se levantó el tractor porque él lo pisó con la rueda ¿no es cierto? por ende lo tendría que haber destrozado cosa que por fenómeno paranormal no sucedió bueno entonces mi primo ¿qué hace para el tractor? no se cortó ahí me muero ay no qué mala suerte por favor ay ¿qué habrá pasado que nos mande un audio 11 27 84 10 73 hola soy Vale de Lanús bueno mi historia es sobre Larry Audiencias creo que sí bueno cuando yo iba al colegio tendría unos 12 años por ahí estaba acá en mi casa acostada y de repente siento que en la oreja me dicen era la voz de mi mejor amiga me levanto de golpe y digo Barbie y me quedé me re asusté bueno miré la hora digo ¿qué pasó? bueno pasó al otro día fui al colegio y le digo no sé por qué le pregunté y le dije vos ayer estabas pensando en llamarme o algo tipo diez y media y me dice sí ¿cómo sabes? te escuché le digo pasó fue re loco viste años después ya de más grande estaba en mi casa arreglando algo en mi habitación y siento que mi hermano me llama y no estaba en ese momento y pensé que llegó y le tenía y le tenía que abrir la puerta y le digo ahí voy cuando voy la puerta porque tenía una reja y solía abrir la de madera que estaba segunda y de ahí me llamaba y yo abrí la reja cuando voy la puerta las dos estaban cerradas mi hermano no estaba miré la hora y cuando vuelve le pregunto ¿vos estabas hablando de mí con alguien? y me dijo sí estaba hablando con la peluquera ¿por qué? me dice porque te escuché que me llamaste y coincidía el horario bueno pasó y otra vez también estaba en mi casa y escucho la voz de mi amiga que me llama dije ah me vino a visitar me miro a la ventana no había nadie y me quedé miré la hora y al otro día me acordé de mandarle un mensaje y preguntarle si estaba hablando conmigo de casualidad ayer más o menos a esa hora me dijo sí estaba hablando con mi novio de que iba a ir a verte o algo así ¿cómo sabes? me dice porque te escuché que me llamaste y bueno por ahora no me ha pasado o si me llamas no me dicen mi nombre con lo perdida que estoy en cuentas y todo eso no las escucho pero igual dan miedo muy buena la radio un saludo a todos y a mi hermana que está escuchando hashtag de 20 a 24 pop radio en twitter numeral de 20 a 24 pop radio para salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 acordate que este programa lo subimos a youtube a mi canal héctor locutor suscríbete a youtube ¿quién habla? buenas noches hola ¿cómo te llamás? adrián me llamo héctor mariano ¿escuché bien? sí aguantamos segundos dale dos segundos que me tiró un costado estaba manejando dale tranquilo estamos en vivo así charlamos con vos bueno mariano te escuchamos escuchamos tu historia adrián 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 escuchamos tu historia bueno te cuento tengo muchas historias por así decirlo paranormal te cuento hoy bueno lo mayor que me pasó fue que a partir de los 13 años que tuve yo mi vieja por así decirlo tengo 38 hoy era una persona muy creyente por así decirlo bueno en tal caso que ya hizo amigos de una persona de los vecinos míos un banda por así decirlo de religión y se fueron a mi casa para sacarnos la envidia por así decirlo que había empezaron a hacer círculos con pólvora cerveza negra habanos todo lo demás y la persona empezó a dar vuelta se transformó empezó a hablar en portugués en Tanzania no me olvido más un 24 de octubre de 1996 hizo lo que sabía lo que lo que pasó bueno y la sorprenda iban a las vías del tren 24 de noviembre en el mismo año un mes después mis viejos tienen un accidente de ferroviario en el cual no se envíe el tren yo estaba en el mismo auto soy el único sobreviviente mis viejos fallecen tuve fracturas por todos lados supuestamente por otras personas que me hicieron yo el sábado un día anterior tomé la confirmación por así decirlo como un gay me confesé y corté muchas cosas pero de a partir de ahí en adelante sueño escucho veo cosas es más hoy tuve a las 5 de la mañana yo trabajo de custodia estaba en servicio y tuve un sueño y se me presentó una persona digamos se me presentó con el nombre Navelli me dijo quién era y que nunca me iba a dejar tranquilo es tal persona la averigüe yo la averigüe estuve buscando y es una persona un demonio por así decirlo que bárbaro che quiero volver al momento del accidente en ese accidente cuándo fue en qué barrera en qué lugar fue esta fue en Florencio Varela o sea toda tu familia murió en el accidente menos vos exactamente mi viejo mi vieja fallecieron y yo fui el único sobreviviente tuve fractura de costilla tuve los filmados y de ahí en más tuve muchos sucesos yo veo siento escucho un montón de cosas vaya donde vaya y lo ven han visto mi personas también han visto alrededor mío cosas las sombras personas siempre alrededor mío pero vos estás como como protegido por lo que estás relatando por así por así decirlo sí pero es algo que es no sé cómo explicárselo bien pero es difícil porque yo desde los 13 años que me quedé con mis padres que percibo y siento yo digo yo entro a una casa y capaz que hacerlo más bien y de repente siento que veo para un lado y yo sé que hay algo ahí y yo le digo a esa gente a la persona donde va hay algo acá yo sé que hay algo que no es bueno claro la otra vez me ha pasado con mi señora y mi hijo se había cortado la luz y estábamos en la oscuridad con dos velas estábamos hablando de repente y me quedé sin aire sin respiración sin poder moverme y se me empezaron a caer las lágrimas lo único que hago es poder mirar a mi señora y lo sacerdote exactamente lo mismo le caen las lágrimas a mi señora y mi nene estaba sentado al lado de un ministro en un sillón y señala para el fondo para la puerta del fondo digamos diciendo monstruos monstruos mi nene tiene tres años en ese momento no sé de dónde saque fuerza porque siempre saco y no sé por qué y me levanto y digo que acá nadie va a entrar ni nadie va a hacer nada sin que yo dé el permiso y ahí se fue totalmente y cambió tanto así que mi señora tuvo una semana estando en la casa de mi sueño con mis hijos porque no podían estar ché gracias por contar tu historia te felicito por la valentía te mando un abrazo no gracias a vos Héctor y te felicito por el drama y bueno y vos sos una de las pocas personas que sabe de todo esto que me está pasando gracias por confiar entonces ché te agradezco te mando un abrazo otro gracias ché qué programas fuertes que estamos viviendo la verdad estoy impactado numeral de 20 a 24 pop radio en twitter sus historias en vivo en instagram en arroba héctorlocutorok me pueden seguir a mí mi cuenta de instagram arroba héctorlocutorok ya subimos el video unos chicos haciendo ejercicios en una plaza en un parque y una fuerza invisible hace fuerza sobre uno de ellos el video es impactante ya está colgado en arroba héctorlocutorok mi cuenta de instagram arroba héctorlocutorok también está en el instagram de pop arroba pop radio 101 5 arroba pop radio 101 5 los invito a todos a verlo héctor nos mudamos a una casa revisando encontramos en el jardín un enano de cemento se lo cuento a mi marido él lo llevó hasta el fondo del terreno y le empezó a dar con una masa y un cortafierro pero no se rompía entonces lo tiró al piso y lo dejó ahí volvimos a la casa cuando estaba entrando sintió un grito de donde había dejado a ese enano cuando volvió corriendo a ver qué era eso el enano estaba todo roto en pedazos ya cansado de estas cosas nuestro matrimonio empezó a romperse nos terminamos separando a los días dejamos la casa después de varias charlas decidimos volver a reintentarlo y a la casa a buscar cosas cuando entramos todo estaba cortado al medio la heladera la cama todo estaba roto decidimos vender la casa y nunca más volver según la vidente que consultamos había algo allí que nos quería hacer daño después de vender la casa a los años tuvimos que operar a nuestro hijo de un problema de la cadera porque si no iba a quedar enano para toda la vida creer o reventar esto nos pasó a nosotros hola Héctor ¿cómo te va? buena noche hermoso tu programa me encanta lo escucho todas las noches soy Raúl hago seguridad privada en una garita en un barrio de Lomas de Zamora te quería contar una experiencia paranormal que me pasó una noche custodiando sentado en mi garita me encontraba tomando un té y de repente veo que viene una chica frente mío la garita tiene un vidrio que uno puede ver para los cuatro lados ¿no? del lado del frente veo que viene una chica caminando rubia un vestido blanco no sé cómo decir tipo de quinceañera algo así viene caminando y me hace con las manos saludándome y riendo sonriendo no riendo sonriendo entonces me levanto me levanto salgo para afuera y esta chica cada vez se acercaba más pero no se corría para un costado o para uno o para el otro para pasar seguir caminando por la vereda y cuando yo salgo para afuera y me paro adelante de la garita esta chica pasa de largo traspasa traspasa la garita la verdad me asusté mucho me doy vuelta miro para atrás y la chica no estaba observo adentro de la garita tampoco había nada me agarró un escalofrío por dentro por todo mi cuerpo me asusté mucho esto me pasó hace tres años más o menos así que bueno esta es mi historia paranormal no sé qué pensar no sé si en memoria me jugó una mala jugada al estar cansado toda la noche o fue algo paranormal la verdad no lo sé así que bueno esta es mi historia programa muy bueno los escucho toda la noche así que bueno Héctor un abrazo grande gracias loco y bendiciones bendiciones quiero contar mi historia hace cuatro años me mudé a mi nueva casa con mi familia empieza así la historia un día el padre de mi hijo lo encuentra en su cuarto hablando con alguien pero no había nadie el padre le pregunta ¿con quién hablas? mi hijo le responde con él y señala en el cuarto una esquina al otro día me encontraba yo sola en la casa en donde me tiro a dormir un rato porque en ese momento trabajaba de noche empiezo a escuchar ruidos de papeles me levanto a ver que había y no había nada me vuelvo a acostar a la pena cierro los ojos se empiezan a escuchar ruidos de platos pero esto no es nada a medida que pasaban los días y los meses esto iba empeorando se escuchaban las sillas que se movían o la cama la de mi hijo cuando él no estaba se movía sola tuvimos que bendecir la casa porque todas estas cosas ocurrían de noche bueno acá estamos escuchando la radio paranormal estamos volviendo del trabajo por autopista y la verdad que muy impactados y acá Víctor tiene una historia para contar ¿no es cierto amor? esto pasó en el año 96 el 20 de diciembre del 96 yo iba con el taxi manejando por la zona del campo de mayo eran ya más de las 12 y pico de la noche y no me olvido más se me cruzó por delante veo una mujer toda de blanco en el medio del campo todo oscuro ahí en la ruta me cruzó así con un vestido blanco como si fuera una novia o algo así como que tiró la mano para pararme no quise y cuando miré por el espejo retrovisor no estaba más me quedé preocupado y volví porque capaz es una persona que está en medio del campo necesita que alguien la lleve volví a buscarlo y no la encontré pasé de largo y no la vi vuelvo a retomar otra vez el camino retomo otra vez nuevamente cruzó por delante mío pero ya me di cuenta que no tenía piernas era como que levitaba y cuando pasó me hace me hizo seña como que que iba a estar todo mal me hizo seña me hizo una seña con el pulgar hacia abajo con el pulgar hacia abajo llegué paré en la parada del taxi medio extraño pensé que era yo no le di bolilla me fui a a subir al taxi que me vino para hacer un viaje y miro así las cuatro ruedas pinchadas del auto no no me dejó impactado desde ese día desde ese día no 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 me costó un montón volver a tomar ese camino lo quería tomar ese camino porque no imagínate me dejó re mal me dejó impactado mucho mal no sé nunca me pude recuperar de eso la noche de pop es paranormal y hoy porque somos buenos porque es lunes porque recién empezó la semana hay doble historia central en un rato al final del programa la estreno pero tengo una retro random que seguro no escucharon porque no es de la época de pop eh les gustó no ya vuelvo no se vayan hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 ¿Qué tal? Buenas noches Héctor mi nombre es Roberto esta historia que te quiero contar no es mía es de una prima que tenía yo que vivía en Florencio Varela ella cuando era prácticamente entre la niñez y la adolescencia vivió algo muy feo en el patio de su casa y bueno hace un rato un muchacho llamó y contó una historia de un pájaro ella dice que estaba jugando con unos sobrinos unos primitos unos primos míos también y de la nada salió un pájaro grande la familia de ella mi tía tenía un patio gigante en el fondo con una piscina y bueno le salió este pájaro y lo quedó mirando hashtag de 2024 pop radio hola Héctor soy Karina de San Luis para mí el número 13 es un número de la suerte hace más de 17 años cuando estaba embarazada de mi último hijo venía con problemas y cada vez que iba a la clínica pasaba por la iglesia de San Antonio de Padua y le pedía que todo saliera bien que cuide a mi bebé en la semana que voy a ver a mi ginecólogo para decidir la fecha de cesárea me sentía mal un dolor raro en el bajo vientre el doctor me dice podemos hacer la cesárea el viernes 13 o pasarlo para el lunes yo decidí sin pensarlo el viernes no me importaba que fuera 13 durante la cesárea el doctor empalidece la instrumentista le pregunta si está bien lo noté nervioso el bebé venía con dos vueltas de cordón y estaba ahogado lo pudieron reanimar y estuvo internado pero salió adelante luego mi doctor me dijo que si elegía el lunes no llegaba con vida que suerte tuve no uso siempre el 13 y el 1313 como dije es mi número de la suerte y también el día en el que se conmemora San Antonio de Padua mi historia es real hola buenas noches quería contarles si alguno de ustedes alguna vez escuchó cuando están durmiendo en el placar golpecitos del lado de adentro bueno es muy común a mí me ha pasado ya varias veces en casas que he ido a dormir en casa ajena de amigos y amigas y sentir en el placar tres golpecitos que yo digo que debe ser alguien que vive en la casa y que están no sé qué es y mi hijo una vez estaba durmiendo en la pieza donde había muerto mi papá y también es discapacitado mi hijo mayor y sintió tres golpecitos y le dije ¿te viste miedo? no, me dijo era el nono que vino a buscar a la nona por mi mamá ¿no? y este o sea que no yo tampoco siento miedo pero he sentido varias veces como que golpeando el lado de adentro ahora sé que cuando somereas la casa tenés que abrir los placar y somerear adentro debe ser por algo porque se deben esconder adentro del placar en la pop 101.5 suban el volumen regalito de lunes historia central random esta es la historia real de el muerto me sonríe en primera persona no es mi intención darte mi nombre porque tampoco tengo ganas de que me lluevan mensajes para viralizar la foto solamente voy a enviársela a ustedes y queda en su decisión publicarla o no el 9 de diciembre pasado yo estaba en un departamento de mar del plata pasando unos días de vacaciones junto a tres amigos la noche anterior habíamos ido a una cervecería y me tomé hasta la presión así que me quedé todo roto hasta la tardecita en la pieza mis amigos aprovecharon para salir a dar una vuelta por la calle Güemes insistieron en que fuera con ellos pero tenía el hígado reventado y la cabeza como la del tipo de Hellraiser llena de clavos cerca de las 7 de la tarde ya me sentía mejor así que me levanté para tomar un té con limón y a la noche quería salir a comer algo con los chicos mientras calentaba el agua en la pava sentí pisadas en el comedor creí que quizás alguno de mis amigos había vuelto a buscar algo estiré el cuello para ver quién era pero no vi a nadie bajé el fuego y me fui al comedor por si querían hacerme una broma y se estaban escondiendo ya los escuché pelotudos se creen que flotan como David Copperfield seguro que las pisadas que escuché fueron tuyas Cristian estás más sordo que una tapia gil de cuarta se te escucha hasta cuando pestañeás no había nadie estaba todo en el mismo orden en el que yo lo había dejado incluso vi algo que me había olvidado mis llaves en la cerradura con una sola vuelta dada era imposible que alguien hubiese entrado recorrí las dos piezas y los dos balcones pero no había nadie pensé en ese momento que quizás lo que oí viniera del piso de arriba y yo lo confundiese con el departamento donde estaba volví a la cocina tomé el té con limón en la mesada me estaba yendo a cambiar cuando escuché un sonido muy tenue demasiado tenue en la cocina era como el roce de cortinas u otras telas siempre tuve el oído fino pero esto ya me parecía demasiado raro giré y no había ninguna tela que se moviera ni que pudiera hacer ningún ruido salvo los repasadores al poner la taza y la cuchara en la pileta para lavarlas después de bañarme sentí que una tela suave me rozaba desde la nuca hasta los talones el miedo que tuve les juro fue peor que la patada al hígado que me había dado la noche anterior uno de los repasadores que estaba arriba de la mesada ahora estaba junto a mis pies empecé a insultar como nunca en mi vida estaba seguro que ahora sí alguno de mis amigos había entrado de alguna manera sin que yo me hubiera dado cuenta por más que mis llaves estuvieran puestas y con una sola vuelta dada agarré un palo de la cocina que ni sé para qué servía y entré a recorrer el departamento fui al comedor no había ningún lugar donde pudieran esconderse pero igual revisé todo revisé el baño corrí la cortina y tampoco había nadie en la pieza donde dormía con cristian no dejé rincón sin revisar lo mismo en la otra habitación salí al balcón de esa pieza y a la del comedor nunca hubo nadie en ningún lugar empecé a ponerme nervioso pero si se están preguntando no no consumo ninguna sustancia psicotrópica legal o ilegal solamente cerveza cuando salgo y cigarros se me ocurrió que por las dudas podía sacar fotos sin flash con el celular en silencio sin que sonara el obturador quizás si me ponía a revisar pudiera ver algún pie o un contorno de uno de los chicos escondido en algún lado empecé a sacar fotos simulando que estaba escribiendo algún mensaje de whatsapp haciéndome el boludo fui hasta la pieza donde dormía y me recosté para ver si encontraba algo haciendo zoom en las fotos ahí fue donde vi en una foto que saqué a la puerta abierta de una de las habitaciones con un rostro pálido de frente apenas asomado que parecía estarse escondiendo y sonriéndome fui corriendo y no había nadie a la vista eso era obviamente un fantasma yo estaba completamente solo y no pensaba quedarme ahí adentro ni un segundo más salí corriendo tan rápido que no me acordé de cerrar con llave la puerta del departamento bajé rápido por la escalera y una vez en la vereda lo llamé al negro martín uno de los chicos para que viniera a buscarme con el auto para irme con ellos diez minutos después ya estaba con él yendo a un café de Güemes con los demás al verme nervioso me preguntó en el trayecto que me pasaba y le conté lo que había ocurrido en el departamento luego de mostrarle la foto Martín empezó a reír esto es un juego de sombras o lo editaste no me jodas Juan después salimos y te dejas de joder me dijo sin parar de gastarme fue al divino botón que le dijera que no pensaba volver al departamento y que esa misma noche me volví a la luz al llegar al café Martín le contó al gordo Cristian y al turco Omar lo que me había pasado en el departamento y se prendieron en la joda pero cuando vieron que al menos para mí la cosa iba en serio la terminaron y pasaron a otra cuando volvíamos les pedí que por favor bajaran mis cosas porque yo me iba a la terminal de micros a volverme en el primero que fuese a retiro o al sur del conurbano Cristian y Omar protestaron me dijeron que no fuera boludo y me quedara pero Martín se enojó y dijo ya fue si este cagón alucina a cualquiera porque quiso probar una de mis pepas y se las quiere tomar que se vaya yo vine a pasarla bien no a que me pelotude un delirante de mierda terminamos cagándonos a trompadas afuera del auto y nos separaron David y Cristian al final ellos dos terminaron bajándome el bolso y me acompañaron a la terminal Martín quiso quedarse arriba revisando su falopa por más que supiera que yo no consumo Omar y Cristian me contaron que Martín no encontró nada de droga faltante pero igual estaba enojado yo saldría esa misma noche en un semicama de esos micros lecheros los que paran en cada localidad del conurbano la verdad que en ese momento no me importaba si iba parado en el porta equipajes de un ciclomotor tenía que irme llegué a la madrugada a Lanús y ni en el micro pude dormir pero en casa por la tarde caí muerto y no me desperté en doce horas tres días después me llamó la madre del turcomar me preguntó si los chicos estaban bien porque las familias de ellos tres no habían tenido noticias de ellos desde el nueve por la noche y no respondían llamadas ni mensajes les dije que yo me había vuelto ese mismo día y que ellos se habían quedado que tampoco sabía nada por la madrugada me llamó el padre del gordo Cristian los tres habían muerto en el departamento la noche del nueve de diciembre o a inicios del diez sus cadáveres estaban demasiado descompuestos para datar la muerte los habían ubicado en la morgue del hospital intersonal general de agudos de mar del plata fui al velatorio y también al entierro que les hicieron en el cementerio de Lanús estábamos todos destrozados pasé el resto de mis vacaciones sin poder levantarme de la cama no crean que fue solamente por la depresión no no fue solo eso ya desde que volví de mar del plata me imaginé la tragedia después de esa tarde y noche que regresé y dormí como un tronco al despertar miré el reloj del celular y fui al baño mientras orinaba giré la cabeza a la derecha porque me había parecido escuchar que las cortinas de plástico semitransparente de la ducha se estaban agitando detrás de ellas la luz dejaba notar que una figura blanquecina con el rostro aún más blanco me miraba y sonreía la misma la misma que había visto en la foto del baño del departamento de mar del plata movió su pulgar izquierdo por el cuello y desapareció al abrir al abrir las cortinas con pasta dental en la pared estaba escrito Martín Cristian David seguís vos era lo único que no estaba tachado me cuesta conciliar el sueño no me quito esa cara de la cabeza muchas personas desconfían de mi historia incluso creen que soy yo el que la inventó y escribió eso como siempre hay escépticos que no creen la verdad estoy esperando que ese fantasma al que llamé la muerte blanca y mató a mis amigos sin motivo venga por mí no sé cómo moriré pero sé que ese muerto sonriente y cruel me vendrá a buscar tarde o temprano y también a vos no te olvides no todas las sonrisas demuestran alegría ni todas las lágrimas dolor con la sonrisa inmóvil en los labios se puede ser un vil hiriendo con ella como puñales les envío esta historia los demás están advertidos la muerte blanca nos está cazando y sin motivos solo por placer con una sonrisa en su rostro no solo la verdad está allí fuera también está la muerte y yo la tengo también en mi casa esta historia es real estás en la pop escuchando a Héctor Rossi esta noche escuchás voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101.5 bueno acá estamos escuchando en la radio para el normal hola Héctor que tal excelente programa bueno te cuento mi historia yo soy peruano si me llamo Bernardo que tal cuando yo tenía 16 años mi viaje de promoción de secundaria nos fuimos a uno de los departamentos de Perú que se llama Parás aquí nos hospedamos una casa pensión un día yo me levanto a las 6 de la mañana me asono por la ventana y al frente a la plaza veo 6 tipos vestidos de blanco todos de blanco con capucha en punta tipo así Cuckoo's Clan parecido a eso cargando un anda vacía eran 6 y 2 y había 2 tipos más atrás y llevaban como antorchas me quedé el frío y después cuando quise buscar mi cámara para tomar una foto habían desaparecido fue raro eso Hola Héctor, bueno esta es mi historia, soy San Martín soy Paula en su momento con mi marido vamos a darle la denominación Peter porque es muy conocido nosotros estuvimos viviendo en el barrio Reysol que está al costado de los ex establecimientos La Diana en Záratea y en asentamiento en un lugar que le decían la olla de la bruja y nada, voy a tratar de hacértelo resumido nosotros tuvimos la posibilidad en su momento de alquilar una casilla que me decían para alquilar, bueno a mil pesos por semana y la idea es que bueno, nosotros modamos todas las cosas para allá nosotros prácticamente vivíamos en la calle y nos salió la posibilidad ahí con mucho esfuerzo bueno, cuando fuimos a vivir ahí atrás el primer día bien el segundo día bien bueno, el tercer día nosotros no teníamos ni luz ni gas, ni agua así que te podés imaginar que íbamos haciendo fogatas y yendo a buscar a otro lado bueno, estábamos ahí la casilla bien las chicas durmiendo mi marido durmiendo y yo ese día me había lastimado un dedo los despierto a mi marido porque nos estaban prácticamente y literalmente sacudiendo toda la casilla sentíamos que había alguien que estaba arriba del techo saltando cuando mi marido se fue a fijar no había nadie revisó todo el lugar no había nadie y el dedo que a mí me empezó a molestar era el dedo índice derecho y me empezó a correr a correr sangre que salió por una de las rendijas de la puerta de abajo y es como que eso lo que estaba ahí se ponía loco porque quería sangre cuando vuelve a ser el mi marido con un palo en el aire no había nada lo único que había era ver a un perro galgo parado a 30 metros de la casa con los ojos totalmente amarillos mirando para la casa cuando salió mi marido este animal desapareció yo lo vi salir corriendo y en la corrida que hizo literalmente se hizo humo pero sabemos que lo que es la zona de Zárate le dicen la capital nacional de la brujería bueno espero que puedas escuchar este mensaje Héctor un gran abrazo y te sigo desde siempre WhatsApp 11 2784 1073 quien habla en vivo hola buenas noches hola Héctor si como te llamas como te va Héctor buenas noches mi nombre es Cristian Cristian te escuchamos loco escuchamos tu historia bueno te voy a contar algo que me pasó hace dos años viste fue no sé cómo explicarte bueno se llegó a trabajar trabajo con una de las aplicaciones de de transporte bueno llego a casa bueno me acuesto a dormir lo más bien yo vivo solo me acuesto a dormir y así entre dormido tres de la mañana siento que la puerta de mi casa que yo no tengo una sola llave que alguien abrió con la con la llave la puerta de la entrada principal y yo entre dormido siento digo no no puede ser no 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 hay nadie si yo yo tengo la llave de mi casa y siento que la puerta se cierra por dentro mío entre dormido digo no puede ser no puede ser si no hay nadie yo tengo la llave yo tengo la llave yo tengo la llave bueno siento siento pero un viento en la puerta cuando abrís una puerta la de la pieza siento que se abre se abre la puerta y entre dormido digo no puede ser no hay nadie no hay nadie entre dormido entre y si escucha y sentía que yo estaba durmiendo de costado y siento que alguien se apoya al lado de la cama te juro fue literal se apoyó alguien en la cama al lado mío y con el codo me empezó a hacer presión en en el tórax ¿no? en el costado y yo digo no puede ser no puede ser hasta que no aguanté más lo primero que hice fue ¿qué pasó? me levanto así y dormí no había nadie no había nadie te juro que sentí una sensación fue algo cagazo total hasta que bueno agarré me dormí como pude pero fue la única vez que me pasó algo era que yo yo no creo nada soy muy muy ateo a todo pero bueno me pasó y bueno de ahí nunca más pero bueno Héctor la primera vez que escucho tu radio hace una semana que me canche con vos ¿cómo te enganchaste? ¿cómo te enganchaste? porque yo escucho a Corolla a La Negra a Alistorti y bueno después digo lo dejé de escuchar y bueno ahora como agarré a trabajar me puse a trabajar de nuevo digo ¿qué onda esta radio? escucha ¿qué radio? me pongo a ver la cintura 5 y con las historias y con las historias que contás todos los días ¿sabes qué? me entretengo pero qué buena onda bueno contale a todo el mundo que estamos a la noche en pop perfecto perfecto así va a ser gracias loco muchísimas gracias que tengan buena noche buenas noches super programa en vivo de lunes 18 de octubre estamos en vivo twitter numeral de 20 a 24 pop radio se reportan allí pueden ganarse el libro que sorteamos de la noche paranormal si lo querés numeral de 20 a 24 pop radio ¿qué dicen? buenas noches mi nombre es Claudio bueno ¿qué tal Héctor? con respecto a lo que contó el muchacho este de la novia que uno sueña la novia que muere alguien yo me acuerdo cuando era chico que se decía muchas veces inclusive veíamos digamos cuando pasaba la lechuza por arriba de uno iba a morir uno de la cuadra o de la manzana y la otra es que cuando aullaban los perros de noche que lloraban decían también que alguien se iba a morir y yo me acuerdo que se decía que vos tenías que poner los zapatos sin cruz y se callaban se callaban automáticamente los perros así que que bueno hay que creo reventar lamentablemente es así no sé pero bueno así que bueno eso es lo que quería comentar contanos tu experiencia paranormal 11 2784 1073 el whatsapp de la noche paranormal y hace un rato nada más te anticipábamos la historia de hoy el relato de los famosos cinta fernández habló de la experiencia paranormal de su hijita francesca de 6 años la panelista de los ángeles de la mañana le contó a la gente que la sigue en redes que desde hace un tiempo su hija francesca tiene experiencias míticas es la única de las tres nenas que tiene cintia no y lo expresó de esta manera chicos les tengo que contar algo primero me está mandando canciones de jesús segundo me está pidiendo que cante canciones religiosas no sé por qué la sabe comenzó diciendo cintia sobre francesca realmente la dejó sorprendida además cintia reveló que que fran como ella le dice en más de una oportunidad vio a dios mi mamá me contó que el otro día le contó que se peleó con un compañero porque le decía que dios no existía a lo que francesca respondió no ves que está ahí sentado cintia en un principio digamos que se alarmó y después se fue calmando y entendiendo no sabe como mamá de dónde surge esta inclinación religiosa de la pequeña ya que en su casa no se predica ninguna fe tampoco manda a las hijas a un establecimiento educativo laico y sobre el comienzo de estas vivencias místicas de la pequeña señaló esto empezó dijo cintia cuando nos fuimos de campamento francesca montó unos caballos de campo a pelo la idea era que pasearan así tranquilamente pero ella salió galopando se comió un bosque entero se cortó toda la cara cuando la vi yo le dije que lo que pasó fue un milagro y que la salvaron los angelitos que alguien la estaba cuidando realmente lo que pasó fue tremendo se podría haber matado pero quien salvó entonces de lo que pudo ser una tragedia francesca yendo sola en un bosque abandonado con un caballo furioso fueron los ángeles como decía cintia o fue dios como lo expresa francesca hoy más historias de famosos como ya te venimos contando en nuestros programas vos a medida que escuchas el programa desde luego podes hacer tu comentario si te pasó si le pasó a algún familiar si tu hijo tu ahijado tu sobrino tuvo una experiencia de este tipo y vamos a otra de las historias de famosos pampita vivió una experiencia paranormal en Luján todos lloraban carolina pampita ortojaín protagonizó un momento muy movilizador en su vida fue caminando hacia la basílica de Luján durante nueve horas recuerdo que se entrenó también para llegar en mejores condiciones con su amiga Barbie Franco y protagonizó una experiencia paranormal que los dejó helados el objetivo de pampita fue asistir a Luján para rezar por su hijita blanca fallecida en 2012 y a su vez agradecer la llegada el nacimiento de la hija que tuvo con Roberto García Moritán la propia Barbie Franco íntima amiga de pampita fue una de las que presenció también la larga caminata y la experiencia paranormal normal éramos 20 chicas dice Barbie y estaba el núcleo más íntimo de pampita obviamente ya fueron a agradecer una situación íntima que tuvieron y bueno en mi caso fui a pedir a la virgen y a Dios durante estas nueve horas Barbie indicó que se vivieron situaciones muy especiales junto a papita dice pasamos por todos los estados yo llevé un parlante meta cumbia meta joda dice Barbie y la verdad que querían disfrutar estas nueve horas y pasarlas viste como si fuera un viaje egresado prácticamente lloramos en el medio rezamos varios padres nuestros en las caminatas volvimos con el parlante y el último kilómetro fue tremendo el cuerpo estaba cansado el cuerpo pesa bastante llovió salió el sol y volvió a llover dijo Barbie y te preguntarás del otro lado estás escuchando la noche paranormal que experiencia paranormal tuvo a pampita bueno en mi caso dice Barbie hubo algún momento en el que perdí la fe mi familia es muy creyente en la adolescencia se me fue un poco la fe y no iba con algo así tan profundo pero el último kilómetro fue tremendo fue algo que salía de adentro que brotaba en un momento miro hacia atrás y veo a sus amigas en cadena llorando rezando abajo de la lluvia no me pregunten por qué pero en un momento estábamos llegando y no llovía pero pampita pisó la basílica de Luján y se largó a llover de una manera relata en primera persona Barbie Franco y finaliza viste cuando decís que fue como mágico así fue así fue este recorrido agotador pero en definitiva muy movilizante muy energético muy que te deja el cuerpo alivianado ¿no? nueve horas de caminata hacia Luján pampita que pasó del dolor a la felicidad con sus otros hijos y el nacimiento de esta nueva vida del dolor y el amor ¿no? un recorrido de una vida muy difícil como mamá como papá que han tenido que atravesar y un agradecimiento a la Virgen de Luján que siempre los acompaña ¿te gustó esta historia de famosos? bueno a ellos también les pasa y ellos también tienen sus historias paranormales vos quédate ahí del otro lado en el área de Pop 115 que queda mucha más noche paranormal estás en la Pop escuchando a Héctor Rosy hola Héctor buenas noches ¿sabes que quería contarte? el otro día estaba tengo un local un pet shop tiene vidriera tipo la puerta es de vidrio y todo estaba parado mirando a la calle o sea mirando a la puerta y me sonó el timbre dos veces dos veces y no había nadie y eso además me pasa en mi casa que tengo una puerta de rejas que la cierro y el timbre queda del lado de adentro o sea no se puede tocar el timbre y me ha pasado a las 3 de la mañana varias veces y a las 8 de la mañana pero ahora me pasó en el local Héctor así que nada lo quería compartir con ustedes te re banco gracias por volver con toda la Pop Genio te mando un beso Hashtag de 20 a 24 Pop Radio hola Héctor ¿cómo andás? Hernández Morón te habla ¿sabés que yo estaba un día voy a buscar un laburo tarde en un auto de estas aplicaciones y el chabón estaba escuchando la Pop y en eso te escucho a vos y dije loco otra vez Héctor en la radio en la Pop dije qué golazo yo te venía escuchando por Bebana y bueno de casualidad te encontré porque justo el chofer estaba escuchando la Pop así que ahora volví a escuchar la Pop y empiezo a escucharla desde el programa de José María así que vuelvo a escuchar la Pop porque vos volviste abrazo Héctor hoy no estás solo la noche paranormal esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la Pop 101.5 llegó el momento todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio todos en vivo y en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central Estreno numeral de 20 a 24 Pop Radio, suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real de Esa A la que le dicen la parca En primera persona Mi nombre es Pedro Soy de la provincia de Buenos Aires Y tengo 44 años Siendo un muchacho joven Cometí el peor error de mi vida Era el año 1980 Yo había dejado la escuela Me gustaba hacer de vago Y juntarme con los peores del barrio Una tarde durante la cual Estábamos tomando en una esquina Uno al que le decían Beto No tuvo mejor idea que asaltar una quiniela Yo nunca había afanado nada Pero como estaba pasado de rosca Acepté Y Beto me dio un fierro Fuimos justo cuando no había clientes Sometimos al encargado Mi tarea era apuntar al gordo ese Que manejaba la quiniela La cuestión es que me puse nervioso El tipo estaba contra su mostrador Pero atrás había un cuartito Yo veía ahí moverse una sombra Entonces lo apuré Dale gordo Decime quién más está o te reviento Él me juró que estaba solo A mí me sudaban las manos Me temblaba el pulso En un momento dado Se me escapó un balazo Y le volé los sesos al pobre gordo Beto y los otros salieron corriendo Yo no huí Fui a ver quién estaba atrás No había nadie Me quedé a esperar a la policía Y a entregarme Me terminaron condenando A treinta años En el penal de caseros En la cárcel Uno vive muchas cosas Es un lugar muy oscuro Muy cargado de cosas siniestras Aquella sombra que vi Esa tarde fatídica en la quiniela La volví a ver también en la cárcel Pero durante muchos años Yo pensé que era mi cargo de conciencia Nunca se lo conté a nadie Hasta que una tarde Mientras estábamos en el patio Escuché una charla Y me di cuenta Que no era el único que veía eso Todos estaban oyendo atentamente A un viejito Que contaba haber visto a la sombra Muchachos La parca está de visita Pero yo sé qué hacer Para que no joda Le dijeron que era un viejo loco Y que no diga boludeces Esa misma noche Varios más Vimos la sombra Yendo hasta el pabellón De aquel viejo Ahí fue que pensamos Si mañana amanece muerto Tuvo razón no más el viejo Al amanecer hubo un fallecido Pero no era el viejo aquel Este se andaba cagando de risa Por los pasillos Nadie se explicó Cómo el roque Amaneció colgado en su celda Era uno que estaba A días de su libertad Luego de décadas Cuando se llevaron el cadáver El viejo nos hizo ir a la celda Nos señaló algo en la cama de roque En la parte de atrás Estaba dibujada una guadaña con tiza Miramos muy asustados al viejo Y este respondió Eso le pasa Por querer hacer trampa Cuando jugamos al truco Aquel evento no fue aislado A las pocas semanas Volvimos a ver aquella sombra Nos juntamos varios Y decidimos Quién tenía que irse Había uno Al que le decían Sierra Había matado a su novia Con un cuchillo tramontina La había destrozado Nadie lo quería Y dormía solo Yo fui el que se escabulló Y dibujó la guadaña En su litera Pocos días más tarde El Sierra Tuvo una muerte horrible Se resbaló en las duchas Y mientras caía Se la dio de lleno en el abdomen Con una de las canillas Que estaba rotas Y en desuso La cosa tenía filo Cuando escuchamos los gritos Y fuimos corriendo Supimos que no había nada que hacer El tipo estaba tirado En un charco de sangre Sosteniendo sus intestinos La parca siguió dando vueltas Incluso hasta después De la muerte del viejo Una vez Logramos dibujar la guadaña En la silla de un celador Que nos hacía la vida imposible Al tipo lo terminó Atropellando un colectivo Cuando llegó el nuevo milenio Tuve buenas y malas noticias La buena era Que me arrestaban 10 años Por buena conducta Y asistencia A talleres en la cárcel La mala Fue que la noche Antes de mi libertad Algún hijo De su buena madre Me dibujó la guadaña En mi litera Nadie quiso decirme Quién fue Pero estoy seguro Que fue por envidia Al ver reducida Mi pena Yo pensé Que no iba a pasarme nada Pero durante la tarde Casi piso Un alacrán En mi pabellón Ahí fue Que me di cuenta Que mi única libertad Iba a ser la muerte Tenía que rajarme Escaparse de la cárcel En Argentina Es como robar Un dulce a un niño Me escondí en uno De los salones Y antes de que hagan El recuento Me rajé trepándome Por los muros Me llovieron balazos Pero ninguno me tocó Me creí afortunado Creo que ni siquiera Se molestaron en buscarme Yo no volví a delinquir Pero sí terminé en la calle Le di duro y parejo A la bebida Creo que fue bien entrado El año 2003 Que vi de nuevo A esa maldita sombra Yo estaba bien lejos De caseros Pero me encontró La malparida Una vez me funcionó La cosa Yo dormía bajo un puente Con otros vagabundos Rescaté un pedazo De carbón Y cerca de donde Estaba durmiendo Dibujé la guadaña Se la dibujé A un tipo Me despertaron Las arcadas De aquel Que terminó Asfixiándose Con su propio Vómito Yo sabía muy bien Que no podía Pasarme la vida Entregando a otros Fue así Que me dediqué A esquivar A la muerte Sí, así como lo escuchan Era un juego diabólico Siempre que yo Veía la sombra cerca Sabía que tenía Que andar con cuidado A veces Me preguntaba Si no me buscaban Por flojera O era la cosa De la parca Que estaba muy divertida Viendo cuánto tiempo Aguantaba yo Bueno, aguanté Diez años No soy una persona mala En todo este tiempo No habré entregado A más de cinco personas Y todos eran tipos Que seguro Se iban a morir Igual de una u otra manera Cuando llegó el año 2010 Creo que agoté su paciencia O quizás La ginebra Me haya hecho daño cerebral Pero ya no era una sombra Era una cosa muy alta Vestida de negro Encapuchada Con ojos rojos Y una guadaña Que iba arrastrando Yo la veía a lo lejos Señalándome con un dedo esquelético Comencé a usar drogas Para alejar su presencia Al menos si me mataba Yo solo iba a salir ganando Ya que ella no sería La que me lleve Cierta noche Estaba muy abstinente Estaba desesperado Por conseguir falopa En una plaza Conocí a un tipo Tenía una campera azul Y una gorra Me dijo Yo sé dónde podemos ir a pegar Sin que nos jodan Vení, seguime Yo lo seguí Cuando vi que llegamos A la cárcel de caseros Pensé que ese tipo Era un polio encubierto Pero cagándose de risa Me dijo Amigo No te asustés Esto cerró en el 2001 Todos venimos acá A drogarnos Lo seguí hasta el interior De la vieja cárcel Caminar por esos húmedos Y oscuros pasillos Me trajo muchos recuerdos Me acordé cómo empezó todo La sombra estuvo presente Ese día del robo a la quiniela Y si aquel viejo Se hubiese muerto Como estaba marcado Nada habría pasado Quisimos jugar con la muerte Pero ella no supo Cuándo parar Algo estaba pasando Pero yo no me daba cuenta Me sentía observado Por ojos invisibles Mientras caminábamos Finalmente llegamos a una celda Nos sentamos Yo esperaba que el tipo Saque la falopa Pero solo me miraba Fijo y sonriente Le dije enojado ¿Qué mierda te pasa? Él me contestó Mirá bien Mirá bien Mirá bien carajo Yo no sabía Qué cuernos quería que mire Estábamos en una celda vieja Con olor a podrido Ratas chirriando Y corriendo por ahí Con goteras y humedad En ese momento Un terror absoluto Se apoderó de mí Todas mis acciones La vida que yo había desperdiciado La gente a la que le hice daño Todo me vino de pronto Comencé a temblar Había un pequeño ventiluz Con una chapa oxidada Me trepé Me di golpes Hasta que se dio La luz de la luna Entró en la celda Iluminó un poco La vieja cama Me agaché Y por fin lo vi Una vieja guadaña dibujada Aquella era La que había sido mi celda Una risa estridente Y diabólica Resonó por todo el pabellón Yo no quise darme vuelta Pero sabía bien Quien estaba detrás mío Esa no es mi historia Yo soy guardia de seguridad En el año 2010 Me tocaba hacer ronda En la cárcel Abandonada de caseros Vi meterse a un tipo solo A un linchera Lo busqué por toda la cárcel Hasta que lo encontré Estaba tirado en una celda Apenas respiraba Yo estaba por buscar ayuda Pero este tipo Mirándome con lágrimas En los ojos Me hizo señas De que no lo hiciera En lugar de eso Me pidió que me acercase Ahí fue que me contó al oído Toda esta historia Mientras agonizaba Yo no quería creer Las palabras de ese tipo Que tenía olor a vino Pero entonces Mirando hacia la litera Vi como aquella guadaña Dibujada Se iba borrando Cuando me volteé Para mirar al tipo Ya estaba muerto Luego de que se lo llevasen Averigué las causas de muerte El tipo estaba lleno de excesos Pero lo que lo había matado No había sido más Que una muerte natural Me guardé esto Durante diez años Ahora es momento de contarlo Crean o no Me importa tres carajos Hace poco justamente Luego de recordar esta historia Vi por mi casa Una sombra extraña Pero no soy tan mal nacido Para dibujar la guadaña Si es mi hora de morir Que sea carajo Yo no voy a caer en el juego De esa A la que le dicen La parca Esta historia es real La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Hashtag De 2024 Pop Radio Hola Héctor Buenas noches Hola Lucas De la Ferrere Bueno yo tuve Una premonición Algo parecido Te cuento Yo trabajo con aplicaciones Viste Con mi auto Bueno una vez Agarro un viaje En un lugar Medio No tan turbio Donde lo levanté Sino a donde iba Era un lugar medio Y era un chico Un chico menor de edad Un chico No sé Tendría 12 años Era como un chico Bastante Parecía bastante callado Bastante tímido No dijo ni una palabra En todo el viaje Y bueno Resulta que estábamos Llegando al destino Donde él Estábamos llegando a esa esquina Y yo tenía que Doblar hacia la izquierda Y hacer un poco más De media cuadra Y el chico así De la nada Me dice Dejame acá en la esquina Nada más Le digo ¿Estás seguro? Te puedo Doblo o te llevo No, no Dejame acá en la esquina Me dice Lo dejo en la esquina Me paga Yo guardando La plata en la billetera Escucho un ruido Un golpe Como que chocaron dos autos Chocaron dos autos Y de esos dos autos Chocó Y del otro que estaba parado Más adelante Se bajaron Y empezaron a Reventarse a tiros Entre cuatro personas Que estoy seguro Que habrá un muerto ahí Había un muerto seguro Porque era increíble Cómo se tiraban A quemar ropa Y el chico Yo miré Para esa cuadra Donde lo dejé Y desapareció No estaba No estaba yo preocupado Porque justo A donde él tenía que ir En esa cuadra Pasó eso ¿Viste? Y la verdad Agarré Y bueno Cuando no lo vi más Al chico Yo puse primera Y me fui Y la verdad Que quedé Quedé bastante Shockeado Porque no sé Qué es lo que fue No sé si fue Que me avisó El chico O que alguien No sé La verdad Que no sé Qué pensar Es como que Como que el chico Hizo que no me pase Eso a mí Porque yo creo Que por ahí Hubiese sido yo Te mando un abrazo Y muy buena Agarré Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Qué historia ¿No? De salvarse De la muerte De estar En el momento Indicado De zafar Por una milésima De segundo Y ángeles Que tal vez Nos cuidan 11 2784 1073 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo te llamás? Bueno Estamos en vivo Si querés salir al aire Escribís la palabra Vivo Al 11 2784 1073 O Envías un audio Por WhatsApp Al mismo número 11 2784 1073 Ahora sí Por teléfono ¿Estás ahí? Hola Sí, ¿Cómo te llamás? Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Gabriela Hola Gabriela Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí, ¿Qué tal? Bueno Mi historia empieza Cuando yo tenía 6 años Yo estaba durmiendo Yo estaba enferma Y Tenía Hepatitis Me contagié En el colegio Pero esa hepatitis Que no se No se te puede No se te puede acercar nadie Yo estaba muy enferma Me acuerdo Y me llevaban al hospital Todo Y un día A la mañana Me despierto Y Sentía que alguien Estaba de los pies De mi cama Entonces me siento Y lo veo A Jesús De los pies De mi cama Ajá Era hermoso Era hermoso Pero no puedo Describir su cara Porque eran Miles de caras Y no lo puedo No puedo describir Con el color que era Era brillante Todo Todo él Era brillante Estaba parado Estaba parado Estaba flotando En el aire ¿Cómo lo viste? No Estaba de los pies De mi cama Y no estaba flotando Estaba como parado ¿Te observaba? ¿Te dijo algo? Me hablaba Y Yo Recordaba Cuando era chica Todo lo que me dijo Y a medida que fui creciendo Yo no me acuerdo Ah Mirá vos Siendo chica Te acordabas Nunca se lo dije a nadie De chica Qué bárbaro Sentís que Llegó en un momento Por algo en particular ¿Te pasó algo En ese tiempo? Sí Después Bueno De chica Yo no lo conté Y de grande Cuando yo tuve 18 años Yo vivía sola Trabajaba en una panadería Y el Trabajo de panadería Es muy cansador Yo me levantaba Tres y media Y Terminaba A las doce Una de la noche De trabajar Y Llegaba a mi casa Llegué un día a mi casa Y Se cortó la luz Yo tenía un gato Un loro Y dos tortugas de agua Ajá Y en eso que Se corta la luz Me recuesto en la cama Y Ya no me podía mover No me podía No podía mover Solamente la cabeza podía mover No podía hablar Nada Después cuando Se viene una persona Hacia delante mío Y me dice Vos sabés quién soy Y era una persona No era fea Era una persona Toda pálida Blanca De pelo largo Pero los ojos Eran La oscuridad misma Era re feo Los ojos O sea que a vos Se te apareció Jesús Y también se te apareció El diablo O un demonio Sí Y me dijo Que yo sabía Quién era Y yo le dije Que sí Porque yo sabía Quién era Y Me decía Me tenés que tener miedo Entonces yo le dije Que no Que yo no le tenía miedo Y él me dice Sí me tenés que tener miedo No yo no te tengo miedo Porque a mí me cuida Dios Y me dice Me tenés que tener mucho miedo No no te tengo miedo Porque la sangre de Cristo Tiene poder Le dije Y en eso que dije eso Se va para atrás Viene la luz Él desaparece Mi gato estaba colgado En un clavo Estaba vivo Pero estaba colgado Del collar El loro estaba pelado Y las tortugas Rompieron la pecera Todo pasó al mismo tiempo Sí Es terrible Lo que estás contando Parece una película Del conjuro Todavía me da espalofrío Pero qué te parece Gabriela Parece la escena De una película Del conjuro Lo que estás contando Sí Pero fue la realidad No yo te lo creo A partir de ese momento En que vos Podemos decir Que enfrentaste Al demonio Enfrentaste al diablo ¿Se te volvió a aparecer? ¿Te pasó algo más? Sí Muchas veces En sueños Después Después de Jesús Que se me apareció Jesús Cuando yo tenía nueve años Se me aparecía una sombra A mí A mis dos hermanos Con los ojos bien rojos Una capa larga Nunca se le vio el rostro Pero lo vimos los tres Y después veo Veo personas O por ahí sueños Quien está embarazada Y quien no Y así Tengo esas cosas Quedaste con poderes Con dones Sí Qué bárbaro Che Gracias Es que le va a reventar Yo no lo cuento mucho Porque la gente No cree Pero O te mira mal Cuando lo contaste Trata de Que estás loca Pero Este es el espacio Sí Para contarlo Pero es así Te mando un beso Che Y te agradezco Todo esto que nos contaste Gracias Héctor Muy buena la radio Lo escuchamos con mi familia Contale a todo el mundo Que volvimos a la pop A la noche Claro que sí Te mando un beso Un beso enorme Chao Gracias chau Qué historia Dios Y eso que son Los últimos minutos En este super lunes 18 de octubre Este programa No te da respiro loco Recién venimos De la historia central Y siguen llamando Ollentes amigos Y amigas Con relatos escalofriantes Últimos minutos En twitter Numeral de 20 a 24 Pop radio Te leemos en vivo Numeral de 20 a 24 Pop radio Si nos querés ayudar Agendate el whatsapp Paranormal El 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Una vez que nos agendas Vas a ver nuestra foto de perfil Amplia la foto de perfil Tocala para que sea grande Hace una captura de pantalla De la foto de perfil De nuestro whatsapp paranormal Del 11 27 84 1073 Captura de pantalla Envía esa foto A todos tus contactos Y a tus grupos de whatsapp Que tus contactos Reenvíen la foto A sus contactos Pediles por favor Pasala a tus contactos Que todo el mundo Sepa que de lunes a viernes De 20 a 24 La noche paranormal Está en la pop Hola Héctor Mona Quiero contar una pequeña historia Una vez un tío Volvió a la casa Muy tarde A la noche Con uno de los hijos Porque habían ido A la clínica Que se había accidentado Y cuando volvió Ellos tenían un patio enorme Y habían vuelto Muy tarde Y mi prima No entraba Cuando mi primo entró Mi tía preguntó Dónde estaba mi prima Y mi prima No entraba No entraba Y cuando salen a buscarla Ven que allá En el fondo Pegada a la reja Del vecino Estaba jugando Con su vecinita Y a mi tío Le extrañó Porque eran las 3 de la mañana A lo que al otro día Mi tío La hace entrar adentro Y al otro día Se lo cruzan la panadería Del pueblo Al vecino Que hacía varios días No veía Y le dijo Che anoche tu hija Estaba las 3 de la mañana Fuera Y hacía frío A lo que el vecino Le respondió Vos me estás cargando No sabías que mi hija Falleció hace 3 días Así que bueno Cada vez que lo cuenta Mi tío Me hace leer la piel Saludos chicos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Buenas noches Héctor Buenas noches para los normales Buenas noches para todos Bueno Yo tengo una historia Que esto es en el 2014 Me fui para Salgo de mi pieza Me voy al baño Y cuando entro al baño Me di cuenta que es el baño viejo Antes de que nosotros Lo remodeláramos Y había un espejo Que ya no estaba en realidad Y bueno Yo me lavé la cara Y miro por el espejo Y veo Como si fuera una televisión Un accidente De avión Con gente En el río Todo Nada Me levanté muy asustado Me cae todo Justo le conté a mi vieja Lo que había pasado Del sueño Y Al otro día Nos enteré Bueno Nos enteramos Sino como que Al otro día Se cayó El avión De austral No sé si Recordarán ustedes Pero Fue como una premonición En la que Era imposible Que alguien haga algo O algo así No sé Así que bueno Esa es una Que me pasó a mí Esta historia Es real Así que bueno Buenas noches Gracias querido Buenas noches Héctor y a todos Los paranormales Soy Lucía De Florencio Varela Hace tres años Falleció mi abuelo Fue un hombre Muy creyente En Dios Todo lo contrario A mí Los primeros meses De su ausencia Lo soñaba Casi todos los días Y hubo una noche Que tuve un sueño Bastante particular Soñé un almuerzo De domingo Como era costumbre Cuando él vivía En ese sueño Mi abuelo Me decía Que le pidió Permiso a él Refiriéndose a Dios Para venirme a visitar Porque sabía Que yo me sentía Muy mal Por su fallecimiento También me dijo Que intente superarlo Y que siga con mi vida Tomé al sueño Como una señal Y una especie De protección Porque yo Después de que él se fue Caí en depresión Y aún me cuesta Aceptar que ya no esté Por otra parte Mis viejos Tuvieron una situación Paranormal Cuando fueron a visitar A mi abuelo Al cementerio de Espeleta Mi papá Cada vez que va Al cementerio Suele abrir el nicho Donde están los restos De mi abuelo Para limpiar el cajón Y dejar algunas cosas Una de esas veces Cuando estaba limpiando Escucharon tres golpes Que provenían Desde adentro del cajón Justo ese día Mi abuelo cumpliría años Mi historia es real Hola Héctor ¿Cómo están? Saludos a todos Los oyentes Voy a contar mi historia Lo más resumida posible Sueño una vez Que iba caminando Me cruza una virgen La que tiene rayos En los brazos Que es la medalla milagrosa Me agarra de la mano Y me lleva hasta un cajón Cajón fúnebre Cuando miro hacia adentro Estaba mi madre A los tres meses del sueño Fallece mi mamá A los 40 años Del corazón A los pocos meses Sueño nuevamente Que la virgen Medalla milagrosa Nuevamente Me agarra la mano Y me lleva hasta A dos cajones En uno estaba mi madre Y en otro estaba mi tía La hermana de mi madre A los pocos meses Fallece mi tía Tan solo 36 años De cáncer Le agarró un cáncer Fulminante Y me agarró Como una depresión Y bueno La cuestión es que Empecé a tomar medicamentos Estaba medicado Y un día Sueño Que es lo que yo Digo que me salvó Que sueño Que venía mi madre Vestida de blanco Hermosa Venía con su pelo rubio Y yo llorando Le digo ¿Por qué te fuiste? Y me dice Tenés que dejar de tomar Los medicamentos Yo estoy muy bien En el cielo Estamos bien Cantamos Bailamos Deja de sufrir Por mí Porque vos no sos culpable De nada Le digo ¿Pero quién te trajo? Te trajo Me trajo Marta Y miro Y era una señora Rubia de rulitos Hablando con gente Que ha soñado Cosas así Es como un patrón De que sus familiares Llegan con una señora de rulos La noche de pop Es paranormal Por teléfono en vivo ¿Quién habla? Buenas noches Hola, ¿cómo te va? Edgardo Hola, Edgardo ¿De dónde sos? De Punta Alta Bueno, bienvenido Te lo digo, buenas tardes Te escuchamos Escuchamos tu historia Y bueno Ahí se me entreguen Las dos colinas Sobre la ruta De Bahía Blanca A Punta Alta A las 12 de la noche Yo fui para un barrio Son a Villarias Está pasando Las dos colinas Y cuando volvía Me encontré Con una mujer Parada De una vestimenta De 1940 Sobre todo Con sombrero Este Zapatos Como si fuera una enfermera Con un Sobre todo de agua De esa época Y cuando paso Por el lado En el medio De cruces De la entrada Villa del Mar Se llama ahí Que es la puerta Del cementerio De las colinas No tenía No se veía la cara Y estaba parada A un metro del piso Y bueno A la noche Yo en bici Así que A rezar Y hasta pasar El cementerio Y era como Que iba atrás mío Y yo Bueno Me encomendé a Dios Y cuando pasé El cementerio El límite Del cementerio Que terminaba Yo me dirigí A Punta Alta Es como que vi Que salía Por atención O sea Lo veía todo Por El Lo que fue El Lateral Del ojo Yo recé Y seguí En bici Pero Como es Me habían contado Que había pasado cosas A lo que quería Diga No Yo hay que tener cuidado Mirá que es ahora No pasa nada Pero si pasa Que bárbaro Cuando yo pasaba Desde que empezó El cementerio Hasta que terminaba Era como que estaba Atrás mío Te observaba Te observaba Pero no te hizo nada No, no Pero yo la vi Bien claro La ropa Todo Y Cuando llego Yo pensé que estaba Esperando el colectivo Que va de Bahía Blanca A Punta Alta Y después me acordé Que terminó las 11 Y eran dos y media Y digo No, si ya no hay colectivo Hasta ahora Y cuando me aproximo Que estoy ya Digamos A dos o tres metros Que yo Una bicicarrera Y bastante Digamos Rápido Voy pasando Y la veo A un metro Del piso Y que me observa Y que me observa Pero no se ve Se ve Toda su ropa Todo Las medias blancas Sobre todo marrón El sombrero De esa época Menos la cara Se ve como que Mismo la sombra La luz En esa casa Hay una luz De antes Esas luces De chapa verde Que se mueven Con el viento Y bueno Estaba Justo ahí Y después Bueno Como que iba atrás mío Hasta que Pasé el cementerio Y bueno Así que Un poquito así Uno tiene Miedo Pero bueno Ya está Tengo que llegar Y Y cuando pasé El cementerio Se fue Y bueno Hay otro cementerio No más Que es el de Puntal Que me lo esquivé Claro Y por la traer No voy a pasar Te curaste de espanto Las dos colinas Y después está El municipal de Puntal Gracias loco Por contar tu historia No No está bien Es un Algo real Te mando un abrazo Gracias a ustedes Por escucharme Y bueno Gracias Chao Bueno Señoras y señores Vamos a salir Del clima paranormal Saben ustedes Que este programa Y todas las historias centrales Las colgamos En mi canal de Youtube En Héctor Locutor Seguime en Youtube Héctor Locutor Toca la campana de notificaciones Toca el botón de suscripción Seguime en Youtube Héctor Locutor Ahí estoy en Youtube Y ahí subimos Los programas completos Para maratonear La noche paranormal Suscribite a mi canal De Youtube Héctor Locutor Hay sucesos Que no podés explicar Pero si contar Mándanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 La noche paranormal Hola Héctor Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Susana Yo otra vez Hola Susana ¿Se va a hacer el paseo Buenas noches? Hola Héctor? Es la primera vez que te estoy escuchando Y bueno Asusta un poco el programa Pero está muy lindo Este Yo también una vuelta Me asusté La verdad no sé que era Que estaba sentado al lado mío Eso fue hace años atrás Y bueno Y bueno Dejate de escuchando Más videos En serio Paranormal Muy buena la radio Bueno Que sigan adelante Y todo el éxito Bueno Héctor Llegate a las 12 de la noche Bien loco Muy buena la radio Te escucho hace 3 meses Todos los días Excelente loco Si te llaman de Ibope O te mandan la encuesta por mail Ya sabes De 20 a 24 Escuchás Pop Radio Si te llaman de Ibope Y te preguntan ¿Qué programa escuchás? Pop Radio De 20 a 24 Pop Radio Llegaste a las 12 Bien loco 12 menos 10 Tos un capo loco Yo ya estoy acostado Pero te banco a muerte Soy ese Bien Dejate de acogotar la gallina Hola Héctor Buenas noches Llegé a las 12 de la noche Bien Paranormal Quiero depilar Bien te quito depilar Quien llegó hasta las 12 de la noche Videos por Whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Hola Héctor Me llamo Fabricio Voy a ver hoy Esta noche El juego del calamar Y bueno En el próximo programa Te digo que es lo que pasa Si es que pasa algo No creo El calamar lo tengo entre las patas No Señora Y bueno Héctor Sos un grosso ¿Saben cuál es el juego del calamar? ¿Qué va a decir? El juego del calamar ¿Saben cuál es? Señora Hay chicos escuchando El calamar lo tengo aquí No 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 se señale No se señale Tienen que sobrar los labios del calamar Hola Que asco Yo quería decir por qué me merezco el libro Me merezco el libro Porque toda la noche los estoy escuchando Y soy Valeria Soy Valeria Soy Valeria Me merezco este libro Sí, ¿por qué? Porque siempre los escucho todas las noches Bueno, no se escuchan Y siempre me estoy muriendo de miedo Bueno, bueno, bueno Y todas las noches que dejo de escucharlos Cuando tengo que subir o bajar de mi casa Tengo un miedo Que escucho un mini crujido Y me muero Me muero de un infarto Mis perras ladran Mi gato Hace un mínimo de ruido Me muero Digo, no subo ni bajo nunca más Por eso es que me merezco el libro Porque todo el tiempo estoy muriéndome por ustedes Me encanta Gracias Que sean fanáticos Paranormal Pero lo sorteamos por Twitter Numeral de 20 a 24 Pop Radio Numeral de 20 a 24 Pop Radio Por Twitter Sigan usando el hashtag Porque lo vamos a sortear a las 2 de la mañana Así que sigan usando Numeral de 20 a 24 Pop Radio Buenas noches Hola Sí, estaría bueno De luna a viernes La noche es paranormal Les gustó la idea de lunes a viernes paranormal ¿No? ¿Y quién te dice? Buenas noches Sí, hola Acá el camionero de Bariloche Hola camionero de Bariloche Entrando a Buenos Aires Siempre escuchando la pop Siempre siguiéndote a todos lados Bueno, excelente el programa Y no cambian nunca Un abrazo grande para todos Síganos en Instagram Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 Todavía está el video La cámara de seguridad nocturna Que está ahí Que grabó un material espectacular Loco Metete Metete en... No, este no es el de hoy El de hoy es el de la plaza La plaza y el demonio El demonio que arrastra un pi... Que arrastra al pibe en el juego de la plaza Míralo en Arroba Pop Radio 101 5 Arroba Pop Radio 101 5 En nuestra cuenta de Instagram Esto, la trasnoche no se toca La trasnoche paranormal Bueno, digote Salvo que me digas que La fonoterapia Paranormal Y ahí perdido Pero... No, no toques, por favor Y es más, te quería preguntar ¿Dónde tenés colgada la fonoterapia? Porque te juro exploto Cada viernes que la pasás Las retos Exploto Por supuesto Hacelo, hacelo Estoy de acuerdo Paranormal Bueno, besos Besos y abrazos Hacelo Me gustó la idea Judith de Palermo Bien, Judith Paranormal Están todos escuchando Todo mi grupo Besos Dale, dale Estoy de acuerdo Besos Todo el mundo quiere que de lunes a viernes Hagamos noche paranormal O sea que levantemos la noche de pop de los viernes Y que sea paranormal todas las noches La noche es paranormal Para música Paranormal Tu programa está solamente en la pop Bizarra Escuchamos por todos lados Me gusta Aguanta esto De la noche paranormal De lunes a viernes De 8 a 24 horas Podría ser una buena idea A partir del mes que viene Perfecto Sí, hace así Hacemos las previas De 20 a 21 Y luego De 21 a 0 horas La paranormal Muy buena la idea Vamos Aguante la pop Aguante las noches Gracias loco Yo el otro día les planteaba Si les gustaría Que hagamos de lunes a viernes La noche paranormal Que la noche pop de los viernes En todo caso No sé Hablo con la gente de pop Y venimos a laburar los sábados a la noche Después la Barbie O los domingos a la noche No sé Le buscaremos otro horario Para la joda O quizá Quien te dice No voy a decir nada Pero de lunes a viernes La noche paranormal ¿Qué dicen ustedes? De lunes a viernes noche paranormal ¿Les va sí o no? Te mando un whatsapp Héctor Porque me parece Una idea espectacular Me parece espectacular Lo que metés de la joda A los viernes Pero ¿sabés lo que pasa? ¿Qué? Uno ya está acostumbrado A la noche paranormal Uno ya está trabajando Está escribiendo Está haciendo Así que Sí Que sea de repente Las primeras dos horas De joda Como para levantar un poco Y después Que caiga En la noche paranormal En la noche paranormal Aunque sean Los mejores relatos De toda la semana Es mi opinión Soy Claudio Deleu Te mando un abrazo gigante Adoro el programa Es adictivo Lunes a viernes Noche paranormal ¿Sí o no? Sí Héctor Estaría buenísimo Héctor Buenísimo estaría Que en la previa Haya joda Todo eso Y después cuando llegues vos De lunes a viernes La noche paranormal Y sábado y domingo También clavamos El conde de caballitos Por favor te lo pido ¿Quieren que desde noviembre De lunes a viernes Vaya la noche paranormal De 20 a 24? Hola Héctor ¿Cómo está? Bien Te habla Leonela de Celina Hola Leonela La verdad es que la idea Me recopa Los días viernes La verdad es que Es re triste Para mí Las noches Porque como no No me interesa Prácticamente El programa Que realizas El viernes Me copa más Todo lo paranormal Y la verdad es que Sería Genial Me están convenciendo Los días sábados También te escucho Por Bebana Un abrazo grande Héctor Hasta luego Escuchame De lunes a viernes Paranormal Hola Soy Diego de Claypole Me parece espectacular Tu idea Estaría Bárbaro La apoyo totalmente Desde noviembre De lunes a viernes Noches Noches Paranormales Hola Hola Soy Pablo Estoy escuchando Bueno querida Termina la primaria Pida Mi papá Está muy buena Saludos Preparen la cartuchera Andale Sábado y domingo También Héctor Noches Paranormal A full Paranormal De 0 a 0 Héctor Paranormal a full Cuando se puede Medio cortado Arriba del auto Son fanáticos Loco Somos fanáticos Pero como la noche es larga Te vuelvo a sintonizar A las 2 de la mañana Hasta que los helados Se hagan agua De lunes a viernes De 20 a 24 Noches Paranormales Les va Llamá Ivope Te estoy esperando Dale Por favor Tanto te hace rogar Ivope Ivope Si te llaman de Ivope Les contestás Que escuchás Radio de Noche De lunes a viernes De 20 a 24 Escuchás Pop Radio Hola Héctor querido Hola Buenas noches Buenas noches Todavía seguimos acá La verdad que vos me hiciste volver a escuchar radio Porque antes de que conocías tu programa No escuchaba radio nunca Que buena onda loco Y desde que llegaste vos Es una adicción todas las noches Y si Escucharte Acá yo soy el remisero de Quilmes Danielito Te agradezco Héctor Por llegar a todos los oyentes Y bueno A cada uno de los oyentes que estamos acá Adentro de este auto Le hago Que escuchen tu radio loco Así que me pregunto Yo está muy buena la radio Si es la Pop La Transnoche Paranormal De 20 a 0 horas Le digo Escuchalo buenísimo Un gusto Héctor Gracias Excelente loco Hola Héctor Me parece bárbaro Que la Transnoche Paranormal Este De lunes a viernes Porque Si no los viernes Extraña mucho O sea Es como que Me falta algo Digamos Por eso está bueno La idea que tenés De mezclar las dos cosas Todos los días Y que haya un poco De cada cosa Porque Hay gente que prefiere más La Disco Bizarra Pero bueno A mi me gusta más La Transnoche Paranormal Ay Dios Que vamos a hacer No Buenísima la idea De que esté de lunes a viernes De lunes a viernes Noche Paranormal Siempre hago Siempre comparto Siempre todo Siempre recomiendo a mis amigos Y vos Nunca Para los que no tenemos ticas Nunca sorteas nada Héctor Genio Si de una Reba la propuesta Que dijiste De lunes a viernes La Transnoche Paranormal Me hace más Más tranquila Me parece que vamos por ahí Gracias Genio Un abrazo a todos Me parece que fusilamos los viernes De lunes a viernes Noche Paranormal Presten atención Hola Héctor Hola Si Hacelo los viernes también Porque es muy entretenido Viste Muy buenos tus programas Así que Hacelo nomás Todos te vamos a apoyar Chao Un beso A laburar entonces Si lo intenté Lo que pasa es que no Lo sé hacer Pero mañana le pregunto A mi hermana Y lo hago ¿Qué? Platique de todas las formas Disculpe mi ignorancia Camasutra señora Camasutra Buenas Héctor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien loco Llegué hasta las 12 Excelente Dale Que tarde ¿Qué tarde que es? Dale que nos vamos Buenas noches Héctor Soy Laura de Neuquén Hola Laura Sí, por favor Por favor De lunes a viernes La noche paranormal Sí No sabes cómo nos hace falta Por lo menos a mí Soy taxista Los viernes Me encantaría Que esté la noche paranormal Muchas gracias Y saludos Hola Héctor Soy Nadia Te escucho Y sí Quédate toda la semana Con la radio paranormal Llega con mi marido Te escuchamos Desde hace mil Estoy re feliz De que hayas vuelto Y en el momento Que te escuchamos Hacías una sección De cornudos Y éramos re cornudos Los dos No sabíamos Pero nada Ahora nos acordamos Y nos cagamos de risa Pero seguimos acá Estamos acá Haciéndote el aguante Estoy re feliz De escucharte Besos Excelente Bajá la radio Y escúchame Por el teléfono Hola Héctor Querido ¿Cómo estás? Soy Leo de acá de Córdoba Te escucho Desde que estabas en la pop Después te salí en Devana Me suscribes Devana Ahora te vuelvo a salir Acá en la pop Me encantaría La idea esa De todas las noches Paranormal Y los viernes Y de última Hacemos de 20 a 22 La previa Y de 22 a 0 La paranormal Bueno loco Me parece que a partir de noviembre Lo voy a hablar con Fábrega Con Persia Y con toda la dirección De la radio Me parece que a partir de noviembre De lunes a viernes La noche es paranormal Noches paranormales De lunes a viernes De 20 a 24 Me parece que ya está decidido Lo decidió el oyente Che nos vemos mañana Gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias!